¡Muy buenas noches! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy buenas noches! ¡Estamos arrancando un programa más en el Q de Show! ¡Por fin! ¡Ahí está! ¡Buenas a todos en casa! ¡Muy buenas noches! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Estamos en el fin de semana! ¡Fin de semana de carnaval! ¡Sí! ¡Hay que bailar! ¡Claro que sí! ¡Basta! ¡No! ¿Dónde está nuestra espuma? ¡Qué nada! ¡No! ¡Párenme! ¡No! 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 ¿Saben que una de las cosas que más rabia me da son los clichés de carnaval? ¡Amargo! ¡No solamente! ¡Ya! ¡Otra radio que me da! ¡Los clichés de Radio Barata! ¡No! 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 ¡Por qué de Radio Barata! ¡Váyanse a ver! ¡La típica! ¡Amargo! ¡La típica! ¡Anda! ¡Déjate! ¡Nada! ¡Señores! ¡Basta! 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 ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡En serio! ¡El chuta! ¡Sonaba un horror de retón! ¡Pero tienen un tema! ¡Ya! ¡K한다! ¡Charara! ¡El nubor de Chuta! ¡Parece Chuta! ¡Estriñido! ¡No! ¡Basta! ¡No me gusta! ¡Alancito! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Muchychas! ¡Buenas noches! Llegó el cool de show en carnaval! ¡Sí! ¡Tres horas de diversión! Sé que estás en casita con todos los amigos, con toda la familia y no puedes separarte. ¡Buenas noches! ¡Silvia! ¿Cómo están chicos y cómo estás tú? Lindo y linda televidente que está ahora sintonizando CBC y obviamente el Q de Chau Yo, especialmente para este fin de semana, así como no me gustan los clichés, de Día del Padre y que te colocan un buen padre, ¿no? El papá, que ha estado eso, el tema ahí, los papás que hacen eso, Día de la Madre lo mismo, la mamá, no, basta, basta de clichés Hoy es carnaval y no tenemos nada que ver con el carnaval, así que van a disfrutar un buen programa de televisión Pero con pepino, con chuta, nada, 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 con chuta, basta, en serio, no se cansan Con espuma, toda la semana los programas televisivos, ya es carnaval, y las pobres chicas ahí, es carnaval, mis, 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 no, basta, basta, en serio No nos chillaremos alguito, pero es una festividad nacional, pues sí o sí tienes que estar de acuerdo a las fiestas Está perfecto, está perfecto, festividad todo, que se vive en Oruro, festividad todo, giscanata, ya está, pero en la tele, digan, sí, es carnaval, buena onda, pues ya está, ya, basta Ya fue No, no, en serio, no les molesta No, yo quería venir hoy día disfrazada, en serio Ni que fuera Halloween Pero también se disfraza en carnavales Cada quien tiene su gusto, está perfecto Supongo que vende, no hay problema Lo único que rescato es que las caseritas no están vendiendo ni globos para agua Y tampoco están vendiendo chisguetes Y eso es algo muy bueno Un aplauso Un aplauso para ellas, realmente Están acatando la normativa nacional que está prohibido jugar con agua, muchachos Hay que cuidar el agua, que muchos departamentos todavía nos faltan ¿Han visto el chuta de dos metros en pleno prado paseño? ¿Y tienes tus dos chulitas al lado? No, solamente tienen banderas que dicen gracias por no jugar Ah, yo dije, si ahorita me va a hablar de cualquier otra cosa del chuta y no tiene nada que ver con el agua Bueno, en todo caso, bien, bien, en serio, me agradezco Es una pena que ya hemos tenido que pasar por semejante problema que hemos tenido el año pasado Pero solo así se aprende Exacto, y desgraciadamente así aprendemos Pero eso es muy bueno porque ahora ya hay una conciencia Incluso me encanta decir que, por ejemplo, en la zona sur de la Ciudad de La Paz Donde se vivió muchísimo esto Bandos No había, José Ama, no ha habido ningún, yo caía sinvergüenza que haya querido hacerse al vivo Porque yo creo que de un puntazo le hubiesen... ¿A la clase? No, no, a la clase No, no, a las personas Obviamente de un puntazo le hubiesen echado otras cosas, no sé, agua Porque realmente la gente de la zona sur lo sufrió muy feo Claro Y bien, bien por todos por haber logrado eso, ¿no? Un aplauso En todo caso Por un carnaval sin desperdicio de agua Exactamente Hoy me siento feliz del programa que vamos a tener ¿Por qué? Estamos en serio, estamos súper animados de presentarles este programa Porque se vienen sorpresas varias para todos, señores Mucha risa, mucho entretenimiento Porque vamos a tener de entrevistado, pues, a un muchacho Pero antes que lo digas, ¿puedo decir por qué me siento feliz en este programa? ¿Porque estamos puros jóvenes? Porque es carnaval No Va por ahí los garancitos Porque está llegando los... Todos son contemporáneos míos Ok ¿Qué? Son contemporáneos Somos los nuevos Los que vamos a acaparar todo Eso sí Música, comedia, conducción tenemos ganas de comernos al mundo señores esta es la generación del futuro estoy feliz de tener a dos capos tanto en la música como en la comedia que nos van a acompañar y a cuál más capo en serio talentosísimos totales y es hermoso saber que hay una nueva generación exacto yo siempre dije ¿dónde están? o sea ¿quién puede reemplazar a esos grandes? que por cierto ha habido generaciones que no han dado nada pero es otra cosa las nuestras recién están surgiendo así que no digas nada yo creo que la generación de los noventa recién está que no dio nada tras nada ¿cuál? fue la de los noventa pero ¿cómo de los noventa nosotros? bueno de hecho la o sea ¿a qué te refieres? los que estaban naciendo en los noventa ¿son guaguas todavía? no no a ver estoy diciendo a ver nosotros hemos nacido en los ochentas noventa natural pero no podemos hacer pues algo salvo que ya hemos sido Jordi el cantante ¿no? o no sé las chiquitas de Full House o Pablito Ruiz para hacer que seamos activos en los noventa digamos ¿no? la verdad una generación noventa era los que tenían de veinte treinta años en los noventas para mí es una generación bien 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 así estancadita uno que otro logró salir Octavia me parece que ellos han despegado Lucas Lucas con eso veneno yo ya veo que es fines de los no sé si los meto a veneno están los noventa y nueve veneno comenzó pues noventa y nueve dos mil noventa y nueve dos mil ya veneno el cantante pero comenzó antes el cantante comenzó Rubén comenzó Rubén comenzó poquito ya que despegó peca dos peca dos que que también ha generado ¿no? o sea Paola Belmonte entrar digamos a eso ¿no? en conducción la láser, radio láser tuvo ¿no? su época fuerte Estéreo noventa y siete ¿pero en serio? Estéreo noventa y siete el pato Peters el pato Peters, cierto está bien, está bien, está bien, está bien yo estaba hablando con Pablo Llano, Priscila Morante, ¿no? unos carperes, este, que aquí han generado digamos una láser ¿no? interesante de esa época y ahí estaban cornejos y demás que han salido claro, entonces está, está nomás por ahí han salido, pero ah no, pues en los noventas Iván tenía veinte no, estaba, estaba entrando estaba entrando en los noventas, claro, estaba entrando en los noventas qué rápido pasa el tiempo pero entonces, ¿por qué digo que es, o sea, son muy poquitos, puedes contarlos, digamos ya ya pues si tú vas, si tú vas más atrás si tú vas más atrás, mucho más atrás encuentras pues una generación que ha marcado todo o sea, hablamos de Raúl Salmón, la Laura Faye, estamos hablando de Carlos Mesa leyendas leyendas que han marcado en su momento David Santaya que marcó en su momento radio entonces nos estábamos olvidando de Carlos Palenque oh, cierto Carlos Palenque igual es ochentero también Javier Oros también es ochentero también Javier Oros es ochentero también es ochentero o sea, hay muchísimos picos, picos, ¿no? de, de, de talento que tú dices, pucha, estos había, había tantos sí y como que algo pasó en el momento como que han salido, pero no tanto, ¿no? es cierto, es muy cierto en todo caso, bueno, el pasado está ahí como tú dices, todas las personas son leyendas, todos han hecho su contribución pero esta nueva época, señores, es nuestra es nuestra acabo de conocer a dos y faltan muchos más no sé con dónde más están los otros surjan, surjan, surjan porque yo dije, la generación nuestra oh, por Dios, es peor que los noventa porque no, en serio, o sea, dices, pucha, ¿dónde está un crack treintañero ahorita? hablamos de tres aparte de obviamente de nosotros o sea, aparte de modestia usted sabe, ¿no? aparte de uy, humildad ante todo, ¿no? la humildad en grande oye, sigo pensando, ¿quién? ah, ah, ah ya, vas y Freddy va por ahí aparte de Freddy va por ahí, tampoco está tan bueno que digamos podemos hablar de Héctor Uriarte, posiblemente el Héctor, sí tiene razón Denise Quiroga Denise, sí Anabel aunque no son Pablo Rocavado de veinte años no, 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 Carlos Rocavado treintañero son Carlos Rocavado Anabel está rodeando los veinticinco, veintiséis años no, 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 no ella Denise, Denise no, 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 no ¿cómo se llama? Grisel Grisel Quiroga Grisel ha estado con sus igual casi a ver, traigan sus actas de nacimiento yo sé que hay muchos de data witchy no sé seguro que sí 30 28 señores que 30 28 en cada pierna para que mientan lo que pasa es que ya los 30 entonces bajamos 28 26 de volver a subir hermano no es una máquina de tiempo que los números pueden ponerse nomás pero las arrugas un abrazo a todos si me olvidaba mencionar a alguien porque la cabeza jorge eduardo también castro también gaston sosa muchos que han logrado generar una generación y esta nueva generación los 30 años como que también se estaba dejando ganar muchísimos así esta estaba vacía imagínate la de los 30 años estaba mal nosotros como que estamos empezando a surgir estamos empezando realmente para tener una carrera artística o en medios tienes que empezar a trabajarla desde los 20 cosa que a inicios de los 30 o ya en los 30 como que la gente te empieza a conocer no es de la noche a la mañana claro entonces es por eso que estoy feliz de que hoy hay dos contemporáneos míos capísimos uno ganador de un concurso en argentina un capísimo primer lugar en el concurso de stand up en argentina ganó a todos los gauchos y tenemos el honor de que sea boliviano y siempre profesional estudió para ser monologuista o sea estudió para hacer la eminencia y aparte cineasta y además el comunicador social también y de paso muy buena persona exacto señoras y señores con nosotros javichos soria va a estar para estar actuando también va a ser un monólogo acá para el q de show para todos para que digan pues es un capo y lo va a entender te hace reír a mandíbula valiente no se lo pueden perder exacto va a estar con entrevista y contándonos todas las historias del recorrido y también en varios sectores como que me animó me animó en en serio que hacemos en serio y vámonos de aquí por favor pero original y lo más vamos a sacar la gorra y va a decir quieren mandar a todos ellos son los dos cuentas pero no importa porque me animó porque hablando tras el micrófono antes de que llegar digamos al programa ya él dice que es hacer un monólogo y dice es contar lo que te da rabia lo que odias lo que te pasa en la vida ordenar y entonces solamente me falta ordenar porque me da rabia todo y como vos de charlatán y no se te quedan cuatro horas eso es tendrás sentido no me voy a animar voy a hacer un mono esto quiero ver sería una buena oportunidad como para desempolvar los dvd y sacar de una vez los primeros monólogos porque para que ustedes sepan freddy ya hacía monólogos hace unos cinco seis años no me recuerdo la invitación de tarijeño sabes que tiene hasta tarijeño a ver cómo yo tengo alma alma yo 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 vengo de tierra chapaca claro sí eso lo dijo esa vez mamá de acuerdo voy a desempolvar ese vídeo algún momento no se te pegó nada es que es lento la gracia de los chapacos porque es lento la simpatía de los chapacos que es la humildad de los chapacos porque es lento que no me da cuenta es el efecto de verdad todavía no lo he asimilado en todo caso sí entonces es así hay que verlo no si vamos a tener fe si alan pudo en los desafíos y qué desafío tenemos hoy tenemos muchachos jugamos de street fighter la última versión de la playstation 4 jugamos con el conductor de planeta que hay un saludo para él no lo cuentes quiero verlo quiero verlo no véanlo demasiado corta y aparte de la música un capo que es vocalista director productor semi modelo arreglista lo que pasa es que él fue imagen de una marca internacional de potenciadores de guitarra o sea fue la imagen para bolivia ala o sea él él posaba así con el amplificador qué es esto por qué haces eso sí no fue capo ustedes lo han podido escuchar él se presenta mucho en tocadas acústicas ha tenido la agrupación bueno varias agrupaciones porque él empezó muy jovencito tocando música folclórica y ahora ha inventado su nuevo género es un capo con nosotros está el vocalista que el grupo hablamos de que agrupación los viejos lobos de barrio está porque no lo han dicho aparte teníamos oye no hemos saludo a alguien aquí que está hablando constantemente y no decimos nada hola que tienen que quedarse con nosotros en vivo para todos ustedes música vamos a estar también una guitarra chiquita improvisada que la vamos a tratar de hacer algo genial todos estamos así con ansias de escuchar estos temas que nos llenan el alma ya no digamos más ya no más realidad perdida realidad perdida justamente vamos a tener risa y también miedo señores porque hoy hablamos de del primer posible contacto con razas alienígenas no la gente estaba esperando en su casa la tercera segunda parte de lo que hablamos la anterior semana tercera segunda parte en tu mano sí tercera segunda parte tercera segunda parte la física popular no literal no realmente el proyecto mk ultra es tan extenso que lo vamos a ir dividiendo pero si lo acabamos de una semana a otra los vamos a emparagar con el tema y posiblemente luego ya no les guste entonces hoy hacemos un paréntesis y hablamos de esto justamente del primer posible contacto de la raza humana con algo extraterrestre no puede ser hoy pasamos del mensaje de arrecibo no arrecibo arrecibo oh por dios quédense pegaditos programón lo tenemos ahora pero ya tenemos que ir directamente con las noticias porque esta semana ay que si hubo que hubo problemas que hubo problemas yo sé que dieciocho minutos del domingo no nos han visto eso acéptenlo lo sé lo sé luego ya han pescado o sea Alan no lo vieron ya listo se lo perdieron lo sé lo sé porque sé que han visto otra cosa los han cambiado señores y señores con unos zapatitos ya noticias vamos en el CUDE News más temprano en el CUDE News porque nosotros no seguimos tendencias pero damos buena información la información más importante que ha tenido esta semana las zaracitas se extienden varias semanas más los vendedores de esta feria dicen que tenían que estar más tiempo por culpa de Samuel Doria Medina no pueden vender hasta abril en deportes Bolívar vuelve a caer contra Sport Boys sigue el quencherío y en conferencia de prensa el profesor Beñat San José salió a decir todo es culpa de Samuel Doria Medina la cantante sevillana Isabel Pantoja esta semana deleitó al público chileno con su concierto en Viña del Mar pero en cierto momento paró el show porque se sentía indignada del bochino que estaba realizando el jurado el jurado lanzó todas las acusaciones contra Samuel Doria Medina nosotros en el CUDE Show no seguimos tendencias por culpa de Samuel Doria Medina y volvemos con más del CUDE Show sí después de esas muy pero muy importantes noticias claro que sí mi estimado Jobo porque ya llegó el sector que todos esperábamos un sector donde hemos visto muchas pero muchas aventuras de Alan y un crecimiento personal exponencial hoy ¿qué nos tienes preparado Alancito? hoy tenemos un duelo muchachos junto a Juan Carlos conductor de Planeta Gamer ya nos fuimos a un duelo de Street Fighter 5 en la PlayStation 4 ¿cuál es la evolución del Street Fighter? yo jugué el 2 el de Super Nintendo creo que muchos jugamos el Street Fighter de arcade yo también jugué y me acordaba de esas épocas sí es un el 5 no se compara con el 2 ¿tanto así? realmente sí porque yo no jugué Street Fighter hace muchos años atrás ya hace mucho desde el el último que jugué es el 3 que es el alfa ese es el último que jugué de Street Fighter o sea del 2 que la mayoría ha conocido con el Super Nintendo hay más porque del 2 se inspiró incluso la película ¿no ves? exactamente hay hasta videojuegos de la misma película ya hay el Street Fighter alfa, el Street Fighter 3, el Street Fighter 4 y el último es el 5 ya que más sangriento no, si no, es un poquito más ¿cómo podría decirte? es un poquito más complicado en las llaves y sacar los poderes de los de los luchadores de los personajes que era más fácil cuando jugabas el 2 porque era palanca girar y apretar golpes y sacaba el Hadouken claro y los golpes que sacabas usualmente con Ken o con Ryu que eran los personajes que más se usaba o blanca o Delsin que también son algunos personajes que todavía continúan ¿cuál es tu personaje favorito? ¿con cuál retaste? ¿con porque tú no eres un crack en Street Fighter? no soy, no soy soy más de Tekken soy más soy más jugador de Tekken porque Tekken sí lo jugué y sigo jugando porque es un juego que me gusta mucho ajá pero Street Fighter siempre jugaba con Ryu desde hasta Marvel vs Capcom siempre jugué con Ryu porque me encanta sacar el Hadouken y los poderes que tiene Ryu y también Delsin que era otro de mis personajes favoritos o sea, fuiste a un terreno desconocido sin armas pensé que era un poquito más que mantenía la facilidad el ritmo el ritmo pero no es un poquito más complicado es de Street Fighter ya porque sí pues si me hablas de alguien que está sumergido y que tiene un programa Planeta Gamer y todo esto entonces realmente yo vaticino algo feo vamos a ver cómo me fue en el duelo muchachos aquí en el Cude Show llegó el momento del duelo ay cómo habrá ido resignación chicos ya comenzó el Cude Show y estamos en el duelo hoy tenemos un duelo otro el segundo duelo gamer y ahora estoy con mi querido Juan Carlos conductor del Planeta Gamer Juan Carlos ¿cómo estás? Alan encantadísimo de recibirlos aquí en mi hogar en mi presencia con todos los chicos con toda la onda que ustedes siempre han tenido oiga emocionado por un lado y sorprendido por otro Street Fighter 5 conmigo Street Fighter 5 no sé si eres tú me has dicho que es el mejor juego que juegas ah sí sí básicamente sí entre otros como el Ultimate Marvel vs Capcom 3 también que le damos muy bien la siguiente será el siguiente el siguiente duelo va a ser en Ultimate Juan Carlos ganador se gana todo es decir ganador pero el perdedor tiene un castigo muy bien me parece excelente un castigo del que nosotros elijamos exactamente sí muy bien no hay límites solo no quitarme la chamarra no quitarme polera ni pantalón ni el control nada de eso esta vez no voy a perder nada jaja muy bien pues vamos a ver cómo nos va en esta sonda de Street Fighter 5 entonces muchachos haremos dos de tres dos de tres dos de tres vamos a hacerlo ¿cuál es su personaje? ah yo voy a seco rio muy bien Sangyev vamos a ver esto sí Sangyev vamos a ver cómo es vamos a ver muy bien muchachos arrancamos el duelo aquí en el Cude Show vamos a ver 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 wow vamos a ver wow muy bien oh mon dios o ah esta vez esta vez no quito no hay no hay ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, amigo mío. Bien. ¿Excelente? Sí. ¿Uno más? ¿Quieres? No, ahí va más, no dejamos, ya perdón. ¿Cuál fue la derrota más rápida que sufrí en mi vida? No, gracias, Juanca. Excelente. Oye, ¿juegas muy bien con Sanfio? Más o menos, más o menos. Practicamos con mi hermano, practicamos con un entorno de amigos que a la cabeza de Adolfo Gómez España, Hadouken Dojo en Potosí. Bueno, pues practicamos en cada torneo que hay, así que chicos, si alguna vez ustedes se animan a jugar Street Fighter, Mortal Kombat, lo que significa Ultimate Marvel vs. Capcom y hasta Tekken, bueno, solo que no le metemos tanto al Tekken. Bueno, pues un lance a esta comunidad que siempre estamos dispuestos a recibir nuevos miembros y poder jugar tanto online como en persona y dar muy buenos premios. Y ya saben, muchachos, dónde unirse. Ahora sí, Juanca, muchas gracias por aceptar el duelo. ¿Cuál va a ser mi penitencia? Muy bien, mi queridísimo Alan, vamos a hacer que en su programa, en el programa que usted conduce, en En Vivo, pueda mandar un saludo, un saludo enorme a lo que es Donald Trump, Evo Morales, claro que sí. Y bueno, pues diciendo que ellos son los mejores presidentes que el mundo pudo haber tenido. Ya saben, mi duelo entonces, muchachos, mi casillo en el Cude Show, ya saben, esto fue el duelo junto con Juan Carlos de Planeta Gamer, muchas gracias, Juanquita, gracias por venir a la puerta de tu hogar y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, mi queridísimo Alan, un abrazo a toda la gente linda y espero volverlos a ver muy pronto. Siguiente duelo junto con Juan Carlos, Vivo, mi revancha, pero en otro, así que esto fue el duelo. Chao. Alan, ¿cómo es posible? Lo que sufrieron las víctimas del Escuadrón 731 no se compara a lo que tú has mostrado en pantalla. En Desafío Gamer me está yendo peor de lo que pensé. O sea, después de esto ya no puedes decir que te consideras gamer, en serio. Oye, oye, tampoco, tampoco, tampoco. Le gané a Maywa, mi poderita. Ay, él era gamer, no. Este, o sea, con quien te enfrentaste realmente es de la élite gamer. Sí. Y tú para él eres un uno más. Me ganó muy fácil Juan Carlos, realmente, tres a, tres cero, ni tres a uno, tres cero. Era, era que juegue solo con una mano, digamos. Oye, por lo menos me sacó perfecto, es mi único orgullo. Creo que esa fue tu ventaja. No me sacó perfecto, es lo único que digo, ay, no me sacaron perfecto, pero realmente. ¡Qué capo! Oye, es muy bueno, Juan Carlos, realmente pertenece a los chicos de Hadouken Dojo. Ya. Que es un, donde están los mejores jugadores de Bolivia. Y se preparan también para los eSports y tanto para los juegos EVO, que son los juegos de, en este género de lucha. Y, ah, solo de lucha. De solo de lucha, que está. O sea, aquí hay Mortal Kombat. Está Mortal Kombat, está Free Fighter, está Mare vs. Capcom. Ya. Entre los juegos reconocidos en este Hadouken Dojo. O sea, él sí podría haber pateado más de Alan. Sí. Sí, hubieran podido. Si hubieran sido muy, si hubiera sido a 10, 10, 0. Si hubiera sido 20, 20, 0. Un aplauso para la compasión de... Sí, Juan Carlos, gracias por su compasión, en serio. No, oye, ¿qué te pasa? Pobrecito. Alguien te que... Alguien te que... Penitencia, penitencia. Bueno, ¿qué has perdido? No es la camisa. Oh, tienes que raparte el pelo. Tampoco. La barba. Con razón se afeitó Alan. No, tampoco, tampoco. ¿No? Tampoco, tampoco. ¿Qué, qué tienes que hacer? La perrita fifí. Ah. No, ¿qué haces? Tampoco. No, tengo que... Ya tengo que cumplir mi penitencia. Juan Carlos ya me dio la penitencia. Ya. Ah. No, es fácil. Este es fácil. Ya. La primera parte es completamente fácil. Ya. Porque es... Realmente, el presidente Evo Morales es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en los últimos años. Ya. Ese es súper fácil porque es verdad. Ya. Y aquí viene la dolor. Ay, no, esto me va a doler. Ah, deberíamos hacer un clasam a la cara de... Me pasa una agüita. Ah, algo del viejo roble para pasarlo fácil. Ay, Dios. Dilo, expúlsalo de una vez. El presidente Donald Trump es el mejor presidente que tiene Estados Unidos. Ay. Ah, tienes que mandar saludos, dice. Saludos a Donald Trump. Tu cuate. Mi cuatacho. Viva el muro. Viva todo. Ay, no, Donald Trump ha generado muchas noticias, pero no estamos aquí para hablar de... Ya, ya lo dije, ya cumplí. Del señor Donald Trump. Ya cumplí, ya cumplí. Ya está. Ya cumplí. ¿Va a haber revancha o no te atreves? Eh, si puedo hacerlo en Mario vs Capcom 3, porque posiblemente hay una revancha como con Carlos, pero en otro videojuego. Ya. Eh, sería genial, o con otra persona también, que sea del Hadouken Dojo, que sea especialista en Mario vs Capcom 3. ¿Ahí tú te crees más capaz? Sí, me creo un poquito más capaz en Mario vs Capcom 3, porque tengo el videojuego y puedo practicarlo. Entonces, ya puedo entrenar. La semana que veamos a Alan con las ojeras hasta el piso, pues, está entrenando. Es porque estoy entrenando. Aparte también, en otros videojuegos, no se olviden que tienen que hacerme sus duelos, sus desafíos, a la página del Cue de Show en el Facebook. Mane un mensajito y dígame, quiero que hagas esto, quiero que cumplas esto. Yo lo hago, yo busco cómo hacerlo y lo vamos a cumplir. Genial, me parece. Yo soy más fan de los retos que son físicos, la verdad. O sea, para mí, hasta el momento, el rapel ha sido de los mejores. Ya leí un mensaje en el Facebook. Ya hay un duel, hay algo que es, que me encanta, porque soy fanático. Ya. Y realmente voy a disfrutar hacerlo, voy a disfrutar aprender. Snowboarding en el Chacaltaya. No, no voy a decir nada. ¿No? No. No les voy a decir nada, muchachos, porque ya es un duelo muy próximo, ya lo vamos. Oye, sí, voy a hacer un duelo muy especial, algo que a mí me fascina mucho y va a ser muy prontito. Ya estamos poniéndonos en contacto con las personas especialistas en este género. Besar a Anita. ¡Nos vamos, muchachos! Llegó el momento del Cue de Acústico, sí. Llegó el momento antes de que me sigan quemando aquí. Dice que es algo que le encanta mucho y ya está llamando a la persona. Él era el bombero. ¡Alan, sí! ¡Alan, sí! ¡Alan, caballeros! ¡Vamos a presentar a los viejos! ¡Ay, no! ¡Pobre Alancito! Siempre termina tan, pero tan buleado. Lo siento, Alan. Te encontramos con la guardia baja. Sí, después de perder en Street Fighter. Pero ya, ¡basta del duelo! ¡Basta del desafío! Porque tenemos que escuchar muy buena música. Claro que sí, se viene el Cue de Acústico. Y en esta oportunidad presentamos a nuestro amigo Capísimo, un crack, JP, representando a los viejos lobos de bar. Hola, amigos de Cue de Show. Yo soy JP Villalba, guitarrista y vocalista de los viejos lobos de bar. Muchas gracias por la invitación. Y ahí les va nuestra primera canción de la tarde, que dice así. Para todos ustedes, baby, no me digas no. Oye, mi nena, te quiero dar todo mi amor esta noche. Tú eres perfecta hoy para mí y yo seré el que te borre. Tú eres perfecta hoy para mí y yo seré el que te borre. No me digas sí, no me digas no, 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 suéltate amor, dame tu calor. Sé que quisieron subir bastante, te dejaron insatisfecha. Y siempre fue más boca que ellos, que nunca cumplió, como debía mereces más. Que el color, que te detró. De atrás ser lo que nunca me pudo hacer. Baby, no me digas sí, no me digas no, suéltate amor Baby, no me digas sí, no me digas no, suéltate amor Dame tu calor, baby, no me digas sí, no me digas no, suéltate amor Baby, no me digas sí, no me digas no Suéltate amor, dame tu calor Puedes hacer conmigo lo que quieras, para asomarme o dejarme si te da la gana Dota de su vida, es tu vida y ahora es mí Ya, 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 ya Puedes huir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te da la gana Dota de su vida, es tu vida y ahora es mí Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si tu fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puedas calar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Yo estamos locos de amor Yo estamos locos de amor Yeah, yeah Y sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tu Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si tu fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puedes escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos de amor Y yo estamos locos de amor 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 Seguimos con más del Club de Show Muchísimas gracias por estar con nosotros Y señoras y señores Hoy un invitado de lujo Lo hemos agarrado prácticamente en la última semana que se está quedando acá en Bolivia Porque está volviendo a irse a la Argentina Porque obviamente ya se ha estabilizado ahí Pero esperemos que ya lo podamos repatriar Porque es un capo, es un grande Lo estuve estoqueando todos estos días Porque realmente para mí es un orgullo poder presentar al primero que me hizo reír de ese estilo Yo soy de la época, y lo voy a decir, muy adalramonizado O sea, que un monólogo me haga reír O sea, tiene que tener un estilo Ramones o tiene que ser algo muy bueno Y esto es algo excelente Señoras y señores, un capo Un genio del humor, del stand-up y de los monólogos Con nosotros, Javicho Osoria Un aplauso, por favor ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Muchísimas gracias Gracias por la invitación, pues No, gracias Oye, en serio te decía, tú también eres de la onda Ramones O sea, tú creo que también estamos en una contemporaneidad Lo has visto a él Sí, 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 acá ha influido bastante Adal, ¿no? Sí, 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 bastante, sí ¿Y tú ya de chango tenías esta onda o todavía? No, no, o sea, nunca he sido serio Pero tampoco soy el más chistoso de mi curso, digamos Tengo amigos que siempre digo que si algún día se dedican a la comedia Me cagan el trabajo Porque son realmente graciosos Pero lo que pasa es que uno aprende como a organizar su humor, digamos Ya Que una vez un amigo me lo dijo cuando fueron a verme un show Y terminó el show y me dice Oye, vos básicamente lo que haces es hablar las mismas huevadas que hablamos entre los cuates Pero ordenadito, ¿no? Sí, exactamente eso De hecho eso es, sea ordenarlo Sea ordenarlo Sí, sí Bueno, a ver, comencemos un poquito Boliviano, total, 100% Sí, de la paz, sí, sí De la paz Madre orureña y papá paseño Ah, o sea, típico paseño Típico colla Claro, la mezcla de todo lado Sí, sí, qué lindo ¿Cómo eras de niño? Porque esa es una pregunta que la mayoría hace cuando eres cómico, artista y todo Ya se te veía este... No sé, a mí en un momento me habían puesto de apodo Mimo Mimo Yo tenía un sitio como bastante imaginativo con... Yo tenía... Mi juguete favorito era una cámara Ya De video Y con mis muñecos Hacía películas, ¿me acuerdo? Así el Murra, por ejemplo Ya Como que hablaba Después iba al corte y le estaba hablando a Leo, ¿no? Lo chistoso es que no había mucha acción en mis películas Era mucha charla Entonces, no sé No tenía... Era un talk show Sí, era un talk show Sí, claro Sí, sí ¡Oh, qué onda con...! Pero, pero sí Y después, muy pegado a mi hermano Con mi hermano siempre me llevaba muy bien Tengo un hermano más grande Ya Y siempre con él Siempre hemos estado como... Manejábamos bicis y esas cosas, ¿no? Así que sí, una infancia aparte, re feliz No tengo absolutamente nada que reclamarles a mis padres A veces digo Me deberían haber hecho algo para poder tener una historia oscura Una historia oscura Que contar y decir No, en casa se fueron y me dejaron No, todo bien Todo bien Todo súper Y en colegio ya se veía eso Como tú decías Bueno, no eras el más chistoso Pero ya se notaba que tenías la salida principal Porque siempre hay el chistoso, ¿no? Sí, sí, siempre hay los dos que son los más... Como que captan al cachito, digamos Claro, pero siempre hay uno que como que sabe llevarla ¿Eras así o eras prácticamente...? No, yo una vez escribí un artículo para una revista de mi colegio Soy de San Ignacio Ya Como el 80% de los televidentes seguramente son Porque somos unas cucarachas de la paz Bueno, que... No, el americano es otro Sí, puede ser, sí Yo siempre digo que el ignaciano es a la paz lo que el cochababino al mundo Tanto lo Bueno, y el... Como es, hice un artículo Cuando era más chan, un segundo medio Para la revista de San Ignacio Que era una historia cómica De una pelea entre dos cursos Y lo pusieron en el artículo en la revista Y como que se me conoció por la historia Y después hacía también muchos videos en promoción Y todos tenían siempre un tinte medio cómico, digamos Como que siempre me lleva mejor con la comedia que con el drama Aunque he hecho también cosas dramáticas Pero ya no puedo Ya no me sale Ya no te crees No, ya no me... No, yo no me creo Ah, ¿tú no te crees? Sí, sí Como todo el tiempo digo Es una huevada Y me parodio y me burlo y no puedo Ya no Bueno, en todo caso Ya vi entonces Estaba un diamante en bruto ahí Pero no entendía hasta bien por dónde ibas ¿Cómo te vas a la Argentina? ¿Cuánto tiempo vives allá? Yo vivo ocho años ya, ya Desde 2009 Desde 2009 Sí, 2009, 10 Ah, entonces viviste un buen tiempo acá Viví aquí Claro, sí, sí Hasta mis 26 ¿Y qué hacías? ¿Cómo estabas? Yo estudié comunicación en la Cato Y después trabajé en distintos laburos Laboraba para la productora de Donato Espinosa Ah, ya Sí, sí, sí Laboraba para una ONG Suiza Trabajé en el Ministerio de Comunicación Durante la temporada de mesa Ya Y así Pero iba saltando No, y hacía teatro Hacía bastante teatro Con teatro Sí, con David Mondaka Como que él nos contrataba para hacer obras Yo tenía una obra que fue la que más giré hasta ahora Ya van 10 años de esa obra Que es la saga de los vampiros Se llamaba, que era una comedia teatral Ah, ya Y éramos yo y un compañero que es un actor de acá Luis Caballero Y hacíamos los dos toda la obra Y era comedia Como que la idea de la obra era la comedia Sí ¿Cómo te vas a la Argentina? Porque quería estudiar cine Allá Y el único lugar O sea, me fijé varios lugares Colombia, Chile Y el único lugar donde eran bien amistosos con los migrantes era Argentina Porque ahí era como Sí, sí, vení con tu carnet de conducir No importa Como que así, tipo No necesitabas mucho Ya Tu carnet de acá, ni siquiera de allá Y ya Y te aceptaban ir a estudiar allá Y claro, sí, sí Inclusive en las universidades públicas y todo Obviamente uno tenía que, como todos los alumnos de allá Hacer un examen Claro Pero estabas en igualdad de condiciones Sí, sí, sí Y dije, ah bueno, voy para allá Aparte que Argentina es una fuente de espectáculos, cultura Claro Que es muy fuerte Ahora, ¿tenías familia o te lanzas así? No, solito O sea, así como buen Sí, 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 sí Así, solito Con un poco de ahorro que tenía de la ONG Y mis papás igual me apoyaron los primeros años Pero me fui así, solito A vivir allá Viví un buen tiempo con un amigo cochabambino Cochabambino, obviamente Tenía que ser No podía ser de otro lugar Y así Y fui llevándola así los ocho años Y fuiste a estudiar cine Fui a estudiar cine, sí Al final lo logré Porque era bien difícil Pero al final lo logré Y terminaste Entonces él es cineasta Soy director de cine, supuestamente Director de cine, supuesta ¿Cómo? ¿Por qué supuesta? Porque todavía no he hecho una película profesional larga Como que tengo que He hecho cosas audiovisuales, videos cortos, videoclips, cosas Pero todavía no he hecho así cine Como con todas las palabras Ah, pero debe ser un crack O sea No sé Me tengo que probar Pero si vienes acá y te suenas a todo el mundo Porque viste los videos, por ejemplo Ahora está muy de moda lo de carnaval Estamos en pleno carnaval Sí No, está muy de moda los videos de grupos folclóricos Sí, sí, sí Que hay muy buena calidad de cámara Hay muy buena calidad de fotografía Sí, sobre todo Sí, pero O sea Y pasa que todos responden al mismo concepto La chica linda El grupo tocando Mucha gente Como que no he visto ninguno hasta ahora Que se arriesgue a alguna historia diferente Yo sí, Yacht y Manta Tres chicas lindas El grupo tocando Y así sin instrumentos Sí, sí Pero Sí, los de Yacht y Manta De hecho lo filmaron en Buenos Aires Sí, alguno Sí, sí Uno de esos Sí, sí A mí me habían dicho Que no quería ayudar Pero Era una locura lo que querían hacer Y yo no tenía el tiempo para hacerlo Porque estaba justo estudiando Ya Querían un helicóptero O filmar desde un helicóptero No sé Así un montón de cosas Nadie le ha dicho que había drones Sí Es lo que nos han explicado A los de las productores Bueno Oye Entonces cine Sí, sí Genial Pero ¿Difícil? Hacer cine No, o sea La carrera como tal Porque Ah, sí Sí, o sea Como toda carrera artística Siempre tiene su lado subjetivo ¿No? Ya De Hasta cuándo te evalúan Hasta cuándo no Pero el cine tiene pues Su gramática propia Que Que un poco que si la cumples Más o menos Tienes ahí Un resultado interesante Si no la cumples Quiebras esa gramática Es más riesgoso Pero también está bueno Experimentar, ¿no? Claro O sea Es más o menos Como lo que dicen del actor ¿No? A actor que sabe letra O sea No hay actor que sepa letra Que sea malo Eso dicen, ¿no? Ya ¿Algo así? Yo creo que sí Yo, por ejemplo Dicen eso O sea Si sabes la letra No hay mal actor Algo así O sea Como que Puede ser Sí Aunque no estoy muy de acuerdo Con esta Con esta Con esta particular frase Porque conocí muchos actores Que está viendo la letra Donde está Incluido No me diga a mí Hay otros que no saben Pero saben cómo llevarla Pero sí Por ejemplo Marielena Alcoreza Que en Pará Descanse Era una actriz boliviana Que era muy difícil Hacerle aprender la letra Pero siempre se salvaba Era impresionante Tenía una capacidad De improvisar Y canalizar la situación Que era súper A mí me sorprendía bastante Nunca seguía la letra Como que Nena, ¿dónde estás? Y como No estoy pudiendo seguir Pero la idea La idea Claro, pero tenía la idea Claro Es lo único que pasa en el stand-up Un poco que tienes la idea No la letra perfecta Digamos Y bueno Vamos a entrar a eso Y antes de entrarlo Bueno Entonces El cine ha marcado Sí Saliste Ya tienes Título Tesis Todo Sí Todo Tesis Que era un cortometraje Que hicimos allá ¿De qué hiciste? Y He trabajado con un grupo Entonces tuve que hacer un thriller Porque medio psicológico Raro Yo quería hacer comedia Pero La gente del grupo Medio que no quería O peleas internas Y al final dije ¿Por qué no voy a pelear? A ver No más Entonces como que hice Una onda más thriller Psicológico Ya ¿Y salió bien? ¿Salió lindo? A mí me parece que está bien Sí Como te digo No es mi zona de confort Entonces como que había cosas Que yo no sabía Cómo llevarlas con los actores Porque era difícil para mí En cambio En comedia Me es mucho más fácil Como indicarle a alguien Que haga algo cómico Digamos Pero Pero sí Me parece que es decente Un rato lo voy a subir a Vimeo Se llama La misma piel La misma piel Sí, sí Lo voy a subir a YouTube A ver Para que ven En tu canal de YouTube ¿No? Sí O por ahí en mi Facebook Lo subo ¿Cuál es el Facebook? A ver Debe estar apareciendo en pantalla Pero Sí Habicho Story Stand Up Habicho Que está en video Pero ese es más Facebook de comedia Pero por ahí lo pongo Así como para que vea la gente Eso es lo que hacía Sí, 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 exactamente Sí, otra faceta también Oye, pero genial Entonces El cine Terminas la carrera Porque debe ser ¿Cuántos años? ¿Cinco? Cuatro Cuatro años Cuatro años de carrera ¿Y qué pasa ahí? Y de ahí me vine acá En agosto del año pasado Terminaba Y en septiembre estaba acá Ya O sea, ya Mi título lo tengo que ir a buscar Ahora en febrero En marzo En marzo Oye, pero Y en dos momentos ¿Y en qué momento comienza Ya este laburo? ¿Cuál? Ah, no Yo trabajo de esto Desde el 2013 O sea, ya en plena carrera Sí, sí, sí Yo estudiaba de día Y de la noche me iba a los shows A los shows Porque tengo El trabajo actualmente es de noche ¿Y cómo comienza todo? ¿Del trabajo? No, o sea, ¿cómo entras a esto? A este mundo de los monólogos Claro Están dado Porque hice el curso Había un curso ahí De varios cursos O sea, ya hay muchos cursos Pero hubo de un año Con un comediante Que se llama Diego Weinstein Que era un judío muy divertido A él no le molesta Que le diga judío Y después había una muestra En diciembre de ese mismo año Que fue el 2012 Y en diciembre de ese año Hago la muestra Y me va muy bien Ya De hecho, según Diego Fue el que mejor le fue Y me dice Seguí haciendo Yo seguí haciendo Durante todo el 2013 Un poco Por dos pesos, digamos O sea, iba a cualquier lugar Actuaba Aunque no me pagaran Eran rotativos De 15, 20 personas Hasta que en algún momento Participo en este festival Ciudad Emergente Que está el video ahí en YouTube Y ese video se hace viral Porque me fue muy bien Y porque fui el primero En subirlo Todos los colegas comediantes Me compartieron el video Entonces de repente Tenía como 300 compartidos Y como iba bien aparte Entonces de repente Lo empezó a ver mucha gente Y eso generó Que me llamen de productoras Bares, clubes de comedia De todo lado Y ahí empecé a generar Plata Claro Realmente empecé a generar Dinero Y en algún punto Yo estaba trabajando En un call center Era re triste mi vida O sea, estudiabas cine Estabas trabajando En un call center Y hacías este curso de comedia Sí, sí Y después Abandoné el call center Y empecé a A trabajar solamente de comediante Esto es desde mediados del 2013 Y ahí comenzaste Y ahí comenzó Ya el laburo Dio Para dedicarme 100% al tema Ahora, Argentina te da esa chance ¿No? O sea, de que hay un papá Bares, lugares Hay muchos lugares Sí, pero también hay mucha gente haciendo Ya O sea, mucha competencia Muchos comediantes que convocan A mucha gente Y ahora que Argentina Está en un periodo de poca plata Para la clase media Digamos que es la clase que más va a haber Entonces es difícil para ellos Ir a dos, tres shows de comedia al mes Van a uno Entonces ya hay mucha competencia ¿No? Y es, digamos Se dificulta ¿Y pagan bien? Sí, sí, sí Pagan bien O sea, es como que vive Puedes vivir Sí, claro Sí, sí, sí Y tú vas como que armando tu mes Haces tu grilla Y como bueno Tal día actúo tal lugar Otro día Yo actúo dos, tres veces por semana Ah, ya Entonces Te vas a San Isidro Después en Palermo Después en Lomas La siguiente semana en el oeste Y así Oye, qué diferente de acá, ¿no? Muy diferente Claro, sí, sí Sí, es diferente la dinámica Sí, sí, sí Acá también Hay una cuestión también Que es más gente, ¿no? Son 40 millones de argentinos Y en Buenos Aires son 12 Entonces es harta gente también Como Toda Bolivia en Buenos Aires Claro, sí, sí Que consume Y que le gusta consumir aparte Claro Este tipo de shows Tiene una larga tradición de comedia Que es muy diversa Nosotros tenemos una tradición Bastante amplia De comedia política, por ejemplo El humor político en Bolivia Siempre ha sido fuerte Y así Como que es el que más ha crecido Cambia ya el humor político El humor absurdo El humor negro Como que entonces Las opciones el argentino Ya las maneja mejor Y aparte creciste En un lugar donde Bueno, muchos comediantes Han inspirado incluso a otros acá Y tenemos una tendencia Y conocemos a tantos No estamos hablando de Tinelli Que ha marcado Ah, sí, sí, claro Aunque él ya está en otra esfera Otra más, claro No sé si comediante No Pero sí O sea, es un ¿Cómo es? Un showman Un showman total Bastante completo, sí Tenemos mucho más Quiero ya comenzar y hablar Porque ganaste un show allá Tenemos muchísimo más De nuestro querido Javicho boliviano Cien por ciento Y vamos a conocer Y obviamente va a estar Con el talento acá En el Cude Show Nos vamos a una pausa ¿Te parece chiquitita? Y volvemos con más Así es mi querida Sil Y yo estoy con mi Jumbo Nuestro Javicho está con una rica Villasanta Así que delicioso Salud para todos ustedes Riquísimo Eso debe haber sonado feo Hace cuánto que no pasabas Carnaval acá a tiempo, ¿no? Sí, igual nunca he sido Muy de pasar carnaval No, no, no No, no soy muy fiestero Cuando era chiquito Me mojaba Ahora me arrepiento Piensa, cada globo Podía haber sido Una soltada de agua Hoy en día, ¿no? No seas malo Pero sí Éramos unos desperdiciadores De agua Pero grave Baldazo, limpio Qué manera de tomar Por sentado el agua Bueno, pero eso es lo que hacía Cuando era chiquito Pero después, cuando era más joven No conozco el carnaval de Oruro Nunca he festejado el carnaval acá No sé por qué Creo que no tiene que ver con la fiesta Sino que no me gustan las aglomeraciones ¿Qué pasa? Toda así tanta gente Me empiezo a ofuscar Pero deberías ir Porque te salieron los 20 monólogos Sí, me imagino Seguro Pero sufriría un montón igual Por ahí por trabajo Pero laburo, claro Tal vez bailar en alguna fraternidad Oh, por Dios Sí, no, no Te contrata todo el gran poder Durante cinco años Para que vuelva el monólogo Sí, totalmente Debe ser un submundo interesantísimo Claro ¿Nunca bailarías? No, no creo No, no creo La verdad que no Mira, yo lo digo Que nunca bailaría Y dices Ay, ¿cómo puedes? En algún momento Se te va a agarrar Y tal vez en algún momento Te agarre Yo ya tengo 34 igual Si no me agarra en 10 años más Ya, chao Ay, por favor Alguien comienza a bailar A los 50, 60 Ah, ¿sí? No creo La verdad que no está en mi espíritu No creo Bien difícil Pero mira ¿Cómo logras hacer el boom En la Argentina? Creo que así como explosivo Como les ha pasado a algunos colegas Desde la Argentina No me ha pasado a mí Pero sí he logrado Mantener el trabajo Ya Como que un constante De que nunca me ha faltado Ya He dado talleres allá He actuado en muchos lugares allá He tenido algunas invitaciones importantes Como al Canal 9 En Bendita TV O al Festival Nacional de la Palabra Que fue en Tecnópolis Donde eran 2.000 personas en el público Y actué ahí con Fernando Sanjiao Que es un tipo que actúa para Comedy Central Está en Netflix Es un argentino muy conocido Ya Entonces creo que lo que he logrado hacer Es mantenerme Como que la gente de allá Mis colegas argentinos comediantes Me ubican todos Claro Yo soy hijabicho El boliviano Que está acá Así no Para ellos es raro Que un boliviano pueda generar Ese tipo de comedias Sí Para el público más que para el comediante Sí, sí ¿Cómo lo has sentido? Porque ganaste un show allá Un concurso Un concurso Sí Un concurso que organizó la revista Zona Liberada Que era una revista de comedia allá Ya Y decidieron organizar El primer concurso del 2005 Ya Y Y como es Yo me presenté Éramos 370 creo Total Pero hay muchos comediantes Exacto Y el jurado igual Estaba Pugliese Creo que estaba Sanjiao Creo Sebastián Rubio Que es un comediente Como ya más consagrado Allá Y después había voto del público Que era por aplauso Y lo chistoso era que El negocio del concurso De alguna forma Era que Un comediante se lleve A sus 15 amigos Ya Para que paguen la entrada Y aplaudan 370 Enrique Claro Entonces Esa era un poco la idea Y Lo chistoso era que En una de las instancias Porque fueron tres El aplausómetro Lo gané yo Ya Y cuando gano el aplausómetro Digo Qué malos amigos y familiares que son ¿No? Porque no son míos Significa que han aplaudido más por mí Y por su amigo Porque deberían aplaudir ¿No? No los quiero de amigos Ni de familiares Sí de público Pero no de amigos y familiares Y Bueno Pero eso es lo que pasaba Entonces En las tres instancias Fui ganando esas El jurado El aplauso Y bla, bla Y ya en la instancia final Éramos 25 comediantes Que se había filtrado a 25 Y hacíamos Tres, cuatro minutos Cada uno de monólogo Nada más Igual se hizo un show De tres horas y media Claro Pero Y de ahí Gané Como que al final Me eligieron a mí ¿Cuál fue el monólogo Que hizo que ganes? Hablé Es que era Hablé de Un poco de esto Del boliviano allá De esta cuestión De que Ay, nos vienen a robar el trabajo Y yo como digo ¿Cómo se roba un trabajo? Y hago todo un acting De que voy con mi arma Y le digo al cajero ¿No? Como que dame tu trabajo Y después le hago dar la vuelta Y digo De pochita plata mierda Porque quiero trabajar Y después hablaba De ser daltónico ¿Me acuerdo? Porque tengo eso De que soy daltónico ¿Eres daltónico? Sí, que la gente me pregunta ¿Y este qué color? ¿Y este qué color? Y como no sé Digo verde Y se burlan Ajá, no sabe Y como que yo vaya Donde alguien en silla de ruedas Y le digo Ah, parapléjico A ver, a ver Subí al segundo piso A ver, baila Ajá, no puede Que era un chiste Súper oscuro Pero que allá El decir cosas Sino es una construcción de la canción La canción Y aquí entra justamente eso Y aquí entra justamente eso Ganas y todo ¿Cómo construyes las ideas? Porque construir un monólogo No es nada fácil No Depende Es un músculo Que se entrena para mí Como que ya tantos años Ya el músculo está entrenado Porque uno parte de uno Inicialmente Casi siempre De tus miedos Tus odios Ser muy honesto con vos mismo Es lo más importante Eso ¿Qué te da miedo? ¿Qué odias? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Qué onda tu infancia? ¿Qué te jode? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿Tus amigos? Todo lo que Signifique un conflicto para vos Es tu primer punto de partida Para empezar a escribir Porque a partir del conflicto A la gente le gusta eso A la gente le gusta ver Que el monologuista sufre Digamos de alguna forma O que se enoja O que tiene un sentimiento Hacia algo Que se puede identificar también Claro Que se puede identificar Hacia eso Entonces es como que El primer punto de partida Y después es estar muy atento Y observándose Todo Todo es sujeto a Por ejemplo Eso de allá Que parece casi una esvástica Ay Matito No lo digas Nadie debería haberse dado cuenta Pero Pero como es eso Como que uno de repente Como que observa Y dice Casi casi Necesito dos lineecitos más Así es Pero observas todo Entonces como que Te vuelves bien fijete Bien analítico De todo lo que ves Bien cuestionador Nada Para vos estar dado por sentado Te dice No porque esto así Así Y por qué Y qué hace Y cómo Y preguntas Y todo eso te va generando Te va generando el humor Y después lo ordenas En premisa remate Que es de lo que vas a hablar Y después el chiste El chiste Claro Que se va a generar ¿Cuántos ya has armado? Porque obviamente no creo Que tengas solo un Debes tener varios Y los vas conjuncionando Seguramente Sí Monólogo No sé cuántos serán Pero sí de material Yo debo tener ya unas Dos horas y media Tres horas De material escrito Escrito O sea ¿Podrías hablar Tres horas? Podría hablar tres horas Porque de hecho El otro día Hice el show en Santa Cruz Ya Que fue dos shows Distintos Y mucha gente Se quedó a los dos shows No podía repetir material Y fue una hora más Una hora Dos horas y media Y todavía me quedaron Varias cosas fuera Ah o sea Una hora de monólogo Una hora y cuarto Por show fue Por show Dos horas y media en total Guau O sea es harto Sí sí es bastante Sí sí Pero como te digo Al principio me costaba Al principio siempre Estás tus primeros 15 minutos Que demoras un año En construir Y después vas sumando De cinco minutos En cinco minutos Hasta que el músculo Empiece a funcionar solo Y hay un momento En el cual vas incorporando Material casi inconscientemente A veces Como que solamente Necesitas saber la idea Así Ah esto No sé qué Y de repente Eso lo incorpora Y ya lo genera Ahora hay un detalle En eso del monólogo O sea una cosa es Estar en una banda Vas tocas Puedes tocar dos horas Hacer lo que quieras Teatro lo mismo Vas a estar con amigos O con personas Del ámbito Un monologuista O un estandapero Como se le llama Pues estás solo Sí sí claro Literalmente solo No Uno Un recurso es el micrófono Si te hacen la maldad Te ponen corbatero Y te arruinan Porque ni siquiera tienes Para defenderte Con un micrófono Igual yo prefiero El corbatero ¿Prefieres? Sí sí porque Soy muy Con mis manos Siempre como Oh entonces recibes Las balas Intento hacer cosas Con las manos Digamos Ya ves con el micrófono Es difícil porque te vas Cuando te haces un rifle Con el mic Es más difícil Fílicaselo con esto Y ya está Claro Pero entonces recibes Las balas Recibes al público De frente Ah sí sí claro Y estás muy expuesto Aparte Sí Por eso cuando te va mal Es feo Porque estabas solo Expuesto Y nadie se ríe Te vas a tu casa Y te pegas un tiro Pero cuando te va bien Es lindo también Claro Pero ¿Cómo es esa sensación? Porque obviamente Hay que animarse Estar solo Frente a mil personas Quinientas personas Dos mil personas Que solo te están yendo A ver a vos O sea Claro Puede ser un show No No pero que te prestan Atención a vos A ti Nada más ¿Cuál es la sensación? Porque esto es para que Entender el concepto De que no es nada fácil Estar ahí No Sí Usualmente la gente Como lo que más Es chistoso Porque lo que más Les sorprende Primero es la memoria ¿Cómo te memorizas todo? ¿No? Porque es una hora y cuarto De charlar Y después eso De pararte ahí Tan solo Digamos ¿No? Pero como que lo superas Igual tengo bastante tiempo De hacer teatro Hay algo ahí Que ya más o menos Me he ido entrenando Claro A eso Porque lo más importante Es que estés muy seguro No se puede O sea Está bien que se note Que estás nervioso Pero no se puede notar Que estás inseguro O sea Estás nervioso Pero sabes lo que estás haciendo Y eso es lo más importante La gente lo nota Y lo aprecia Cuando el comediante Es el más O sea Se la cree Sí El más Es que no quiere ser inteligente Porque ese es el mago Pero sí El comediante Tiene que ser como que El más Canchero Firme Y claro El más preparado Ahí Como Que si vos me dices algo Yo voy a tener la respuesta Que si vos No sé qué Que puedo improvisar Sobre el acto Y eso A mí me cuesta improvisar Pero Pero a veces me sale ¿Te cuesta improvisar? Sí, sí, sí Soy bastante apegado A mis monólogos Cuando de repente sale otra cosa Me cuesta Como que Agarrar eso Pero Cada vez lo estoy entrenando más En coche Tuve una experiencia muy linda Que fue que ¿Qué pasó? Yo hablo de que De que en un momento Una chica Que tenía una foto de perfil Que era un delfín Y no tenía más fotos Entonces yo decía Sería lindo invitarla a salir Y que sea un delfín Bueno, yo hablaba de eso El delfín No sé qué Pero en un momento Escuché en el público Un Ah Una risa que era así Y ahí dije Ah, no Porque vino el delfín A verme Es nuestra primera cita Y jodí con el delfín Todo el show Y la chica no paraba de reír Como delfín Realmente reía así Ah Entonces fue muy gracioso Como de repente 15 minutos del show Fueron acerca del delfín Y de lo bien que le habíamos pasado Que yo la había visitado En su acuario Y yo había venido a mi casa Y no sé qué Y te salió todo eso Y me salió todo eso improvisado Improvisado Sí, sí ¿Y quedó? ¿O ya no te acuerdas? No, no, quedó, quedó Eso es lo bueno también Que uno a veces Como que un show Le permite improvisar Y de repente eso queda Queda ¿No? Aunque a veces no ¿Qué no ha quedado? ¿Alguno que dijiste No, la maté? Uy Sí, sobre todo en el humor negro Han habido varios chistes Que no han quedado Porque eran muy duros Eh Capaz porque no eran graciosos también Obviamente Pero Como que Yo hacía un chiste horrible A ver Peter Travesy ¿Te acuerdas de él? Sí, sí, claro que sí ¿Sabes cómo murió? Eh No me acuerdo Lo enterraron vivo Dicen Sí, sí Que lo encontraron después Sí, sí, sí Bueno El chiste El chiste Era que yo he ido a ver Una banda de tributo Que era de los Beatles Y que era muy mala Y mi amigo me decía Eh Oye John Lennon se debe estar Revolcando en su tumba ¿No? Que es una expresión muy común Sí, sí, sí Y yo le dije Esa expresión solo se aplica Para Peter Travesy No, no, no Bueno Un poquito duro Y era muy duro Un silencio Se hizo en el público Lo volví a intentar La segunda vez Más silencio todavía Lo intenté en la radio Con Iván Cornejo Más silencio Iván se reía Iván se reía Porque decía Bueno, yo lo conocía Me reía Pero es muy duro Y bueno Lo dejé de hacer Como que Chao Ese chiste se fue Ese fue Esta es la última vez Que lo digo Nunca más Bueno, duro Sí, sí Que pasa Es como que border Ahí entre gracioso Y no gracioso Claro Porque es como Sí, pero es muy fuerte Como que tampoco es tan gracioso Entonces como que No funciona Pero así varios Ahí hay varios Y se genera Tenemos mucho más De nuestro querido Javicho Y al volver Al volver Le voy a preguntar Justamente eso ¿No? La construcción Y después obviamente Viene el show tan esperado De este grande Un aplauso para él Y volvemos enseguida Chiquitito Tenemos música Y volvemos con más Y vamos Voy a tocar una canción La nueva canción De los viejos lobos De bar Nuestro segundo sencillo Ya pueden ver el video En YouTube Igual vamos a pasar el programa Y en serio A toda la gente Que sigue apoyando A la banda Le agradezco mucho Y esto suena así Y si están en casa Vayan aplaudiendo Ahí Y siguiéndome Con el beat Y las manos arriba Eso Acá y en el En el 7 Ya están todos Enganchadísimos Así que está buenísimo Y tú no tienes corazón Y buscas solo lo que doy Está tan fuerte tu adicción Y mueres por un poco de amor Estás sentida por el mal Tu señorismo espiritual Y te llevan hacia mi red De la cual no quieres escapar Y tú me dices Ven Ven Tócame otra vez Ven Sácame de este atormento Regálame otro momento Ven Muérdeme otra vez Desgárrame lo que tengo puesto Ven Hazme tú Y este momento Ven Mienteme Y dame Lo que Merizco Ya no puedes Tú para Pues es tu mano Celebra Al tropezar Con esta piedra Tu favorita Es la tierra Y nos deseamos en silencio Aunque simules tu despreción Sabes eso Y en tu cama Cuando me sueñas Si me extrañas Y tú me dices Ven 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 Tócame otra vez Ven Sácame de este atormento Regálame otro momento Remuérdeme otra vez Desgárrame lo que Tengo puesto Más de este atormento Más de este atormento Más de este atormento Más de este atormento Regálame otro momento Más de este atormento Ven Muérdeme otra vez Desgárrame lo que Tengo puesto Más de tuyo Ese momento Ven Mienteme Y dame Todos los fines de semana Relucimos nuestros estilos Gracias a Rafos Boutique Con ropa que marca tendencia A nivel mundial Increíble Hoy una camisa muy linda Y un jean súper cómodo Y para mí un vestido entero En un solo color Porque no me gusta Llamar tanto la atención No te vives a encontrar A Rafos En la calle de Graneros Entre Jump y Sactamayo Galería Maxim Prácticamente todo El ala derecha Es de Rafos Pregunta Y te atenderán Con mucha cordialidad Y sin ningún compromiso No hay cara de cauca En Rafos Boutique Seguimos con más Acá en el Cude Show Mi querido Javicho A ver Este Muchas gracias ¿Cómo la pasaste Estos últimos meses Que estuviste acá? Bien Yo tenía extra tres Me quedó seis Seis Porque así Seguía apareciendo trabajo Yo ya me estaba por ir Y de repente Si mira Hay show en Cocha Hay show en Santa Cruz Te quieren contratar Los de Potosí Te quieren contratar Los de Potosí Me quedó un mes más Porque ya hacía el número Y decía Mi penalidad Del ticket de avión Es poca Entonces bueno Me quedo Entonces volví a suspenderlo Para enero Después de enero Justo viene Iván Me dice Mira el chupate Esta mandarina Que va a ser en febrero Otro evento No sé dónde Otro show en Santa Cruz Bueno me quedo hasta marzo Ya otra vez he vuelto a suspender Y ahora el primero de marzo Lo que he hecho Para no volver a suspender Es el 4 de marzo Tengo show en Buenos Aires Ya tengo que estar Ahora hablando de esto ¿Ya tienes familia ya? ¿Ya estás estado? No, no, no ¿Soltero? No, no, soltero Sí, sí ¿Soltero? Sí, sí Cero familia Cero familia No, sí Yo soy prueba de aborto obligatorio Horrible Mal Bueno En todo caso O sea Entonces ¿Podrías quedarte igual acá? Sí Eso es lo bueno Nada me ata Ni acá ni allá Como que puedo Ahorita estoy en un periodo Bien interesante De De transición Y decidir un cacho Como que bueno Voy allá Me quedo acá Pero sí Nada ¿Y cómo lo has visto ahora? Después de 8 años Volviste Sí He estado viniendo igual Seguro, claro Pero actuar no Actuar también Sí, sí Hice un 6 de agosto El 2015 Que se vinó Que estuvo muy lindo Y el 2014 En el Dublín También actué En lo que era Cazaduende Actué Y así Shows Más chicos Pero que siempre tenían Algo de convocatoria Que tenían convocatoria ¿Cómo has visto? ¿Ha mejorado esto del arte? Sí, sí Aparte es interesante El ver que no era yo El único Porque En el 2014 En el 2015 Y medio que yo Era el único show De este tipo de monólogos Y ahora ya De repente están Los de maldita comedia De repente están Los chicos Que eran antes Chequeados a comedy Enrique Coache Bagú Que están haciendo stand up De repente están Los mentes ociosas Que es otro tipo de humor Pero es un show de humor Y así Entonces como de repente Empezó a ver Que había más opciones Lo cual a mí me parece Que está súper bien Porque genera conocimiento Y es un poco lo que yo he intentado hacer acá Generar vínculos con estos grupos De apoyo No de miramiento Ni nada Sino de puta Vayan a verlos A estos De recomendarlos siempre Para que la gente Se siga noticiando De que existe el formato De que existe Y que la comedia boliviana Aparte es buena Porque es algo que siempre Hay el prejuicio Típico prejuicio Del boliviano Con el boliviano Que no, no debe ser bueno Pero hay buena calidad Entonces eso es importante Que es muy lindo Y que bien que lo digas Ahora Esto obviamente ya Tú eres profesional En lo que estás haciendo Sí Recién En estos últimos Este año último Me he empezado a considerar Comediante Más profesional Hiciste un curso Tienes la Sí, sí Pero es como De repente Hay un punto En el cual te das cuenta Que ya Dominas más El asunto Cuando te enfrentas A un público difícil Y sabes cómo manejarlo O te vas El otro día Actuó para el teleférico En el Dakar Con la prueba de sonido De María Juana Atrás mío Y los tipos No les importaba Tocaban la trompeta Cantaba El cuate La, 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 la Y yo estaba actuando Y lo he sabido manejar Entonces Ahí he dicho Pues ya Tengo armas Con tu estrés acá Yo tengo armas Sí, sí Ya me defiendo Ante cualquier situación Incluida esta Entonces ahí sí Como que me empiezo A considerar más profesional ¿No? No lo asustó Pero lo has odiado Uta sí Pero ya He tenido un momento Muy chistoso Porque después digo Bueno y aquí están Los chicos de Y no sabía quiénes eran Les digo ¿Quiénes son ustedes? Y el cantante No sé Es enojado Y dice No sabes No tengo idea Le digo Frente a toda la gente Entonces se ríe Claro Y me dice Tarea para la casa Me dice Ya Entonces le he dicho Bueno vamos a hacer una prueba Conocen a esta gente Le he preguntado al público Mitad del público Ha dicho No No sea malo Entonces le he dicho Ves que no soy el único Y me dice Ay porque a ellos no les importa Y no sé qué Y empezó a putear el cuate Y nada Yo me he ido Antes que me pegue Pero Pero sí Los odié Los odié Oh por Dios Sí se notó Sí 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 Bueno pero ahí está Entonces es eso ¿Cuál fue el show más difícil Que hiciste? Ese no creo No ¿Cuál fue uno complicado? O sea donde dijiste no Me contrataron para hacer un show Yo dije que iba a ir mal Pero me contrataron para hacer un show En un salsódromo Y yo sabía que iba a ir mal Yo le dije no Pero bueno Por plata bailó el mono Y dije bueno ya Ok ¿Qué es un salsódromo? ¿Bailan salsa? Bailan salsa Ah ya Donde está hecho para que la gente baile salsa ¿Y por qué te iba a ir mal? Porque yo sabía que la gente había ido a bailar salsa Lo que tiene el stand up Que el stand up requiere atención Ya Cuando tú te vas a un evento privado Siempre hay un 50-50 de que te va a ir mal Porque tú vas a un casamiento Solo saben que vas a estar el novio Sí Y el padrino digamos El resto no sabe Por ahí no le importa Lo que quieren es charlar entre ellos Por ahí no se ven hace años Qué sé yo Entonces vos apareces ahí Demandando su atención durante 30 minutos Y a veces no quieres dar la atención durante 30 minutos Por eso el músico es más útil ahí Porque no importa Puede seguir charlando Claro Entonces ahí puede ir mal Porque la gente no te escucha En este caso el salsódromo era el doble Porque no me miraban Estaban bailando salsa Claro Entonces yo de repente O sea pararon la música Y con justa razón Porque aparte pagaban un cover Para entrar A los 15 minutos me empezaron a buchar Porque querían bailar Era obvio Yo por eso le dije al tipo Y el único que se reía Era el que me contrató Era más chistoso El solito Claro Y después Te hacía un show privado En tu casa hermano Pero Y después le digo Ves que te he dicho No, no Pasa que son unos malcriados Me dicen No, no es eso Han venido otra cosa No a ver un show de comedia Como a veces la gente piensa Que en cualquier lugar Como que puede darse Y no siempre están dadas las condiciones Entonces Ese creo que ha sido Porque me decían ¡Queremos bailar! ¡Fuera! Si no eres Marcanto Ni andate Claro ¿Qué les importaba? ¿Qué les querían bailar? ¿Qué les importaba? Que alguien Dicen Soy daltonico No les importaba Lo más mínimo No me conocían tampoco Entonces era como muy difícil Muy difícil O sea, para hacer eso Tienes que ser No sé Un super mega conocido Tienes que ser un Nadal Ramones Que entra un salsodro Me dice ¡Hola güey! Y listo Todos le van a pensar Porque ya tiene toda una banca ahí Que de repente ¡Ey! Acá está un famoso Sí, claro Pero yo no Entonces ese fue un duro Una dura experiencia Y el mejor O sea, así que Dicen a este público Una fiesta loca En ese que dicen El Festival Nacional de la Palabra Porque eran dos mil personas Y que se te rean dos mil personas Al mismo tiempo Siempre es una locura Cuando dos mil personas te aplauden Por algo que tú has hecho Es como siempre te genera un Es un ejercicio al ego también Claro Porque es como muy de ego también De jajaja Yo la tengo enorme Pero Pero como es Pero sí es rico O sea, es súper placentero Tener dos mil personas atentas Que te escuchan Que se ríen Que te siguen Que te aplauden Que te festejan Y eso estuvo bien Como que me parece Que fue uno de los shows Que más me acuerdo Que más disfruté Que genial Señoras y señores Nuestro querido Javich Un aplauso para él Por favor Y aparte Y aparte de esto Enseguida se viene Lo que él hace Porque es un capo Y lo van a disfrutar Pueden buscarlo justamente En su página de Facebook ¿No? Sí, ahí en Javich Cuentapandas ¿Está eso en tu página? No No está lo de mi hermano Pero no Y es muy largo Para contar Pero lo voy a subir Lo voy a subir Subirlo Quédense Es increíble Y lo van a dar Un aplauso para él Se va al bar señores Y estamos con más de Javich Y estamos en esta noche En el Cude Show Y con un gran invitado Que nos hará reír Y pasarla bien Con ustedes Javich Soria Hola Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente de Cude Show Amigos que están viendo Vamos a hacer un pequeño monólogo ¿Les parece? Va a ser un monólogo Acerca de Yo soy boliviano Soy de La Paz Soy paseño Yo tengo 34 años Y entonces Extraño cosas de La Paz Que ahora ya no están Y no existen más Y vamos a hablar un poco de eso Por ejemplo A los chalequeros ¿Se acuerdan de los chalequeros? Esos cuates Que eran un Un oasis de telecomunicación Allá a la distancia Que tenían un montón de celulares Parecían terroristas con bombas ¿No? O sea Y el cuate Lo que pasaba Es que vos De repente lo mirabas Y decías Sí, teléfono Por favor Y lo volvías en tu A ver, humano ¿No? Porque era de repente Así como Bueno, voy a ir a la reunión Joven, joven Joven, joven Joven, joven Era porque era muy corta La pitita Después el chalequero Tenía algo Que era importante Era ser muy discreto Si no Porque Imagínate vos Estabas hablando por teléfono Había un ser humano A tu lado Que estaba escuchando Imagínate que estabas hablando Ese engañando a tu mujer Con tu amante Así Ota, hasta que estás solita Mi mujer también ha viajado No sabes todo lo que te voy a hacer Mamita en el motel Y el otro estaba como Ota, qué huevada Estaba llevando Tres minutos de guarangar O sea Lo único que lo consolaba Era el precio Que iba subiendo En su telefonito La gente dice que se fueron Porque eran obsoletos Que estaban pasados de moda No Se fueron porque sabían demasiado Gente Todo el caso Zapata Se ha filtrado por un chalequero Es lo que se ha olvidado decir En la entrevista Se ha olvidado decir Los zapatas Y el chalequero Es el que me arruinó la vida Es lo que le ha faltado Otra cosa que extraño mucho Es cuando la gente Llamaba más a la radio Ahora la gente ya no llama Tanto a la radio Whatsapean a la radio Y antes había llamadas lindas Como por ejemplo Esa que decía Hola Quiero mandar un saludito A mi hermana Que está aquí a mi lado Saludarla pues O sea Que tienes que triangular La comunicación Después estaba siempre Siempre la que creía Que era famosa La que decía Hola Un saludo a todos Los que me conocen ¿Quién te conoce a vos? ¿Qué crees que la gente Se ha reunido en el teatro Al aire libre? Estaban así Todos tus parientes Familiares Con una radio Estaban Nos va a venir a saludar La Jennifer Vamos Y de repente Un saludo a todos Los que me conocen Sí Eran nosotros Ese saludo A nadie Otra cosa que extraño Es mucho Las cosas que yo comía Cuando era chiquito Por ejemplo El batón Ahora ya también Existe el batón Pero el batón Uno se va dando cuenta Con el tiempo Lo que es Es muy fálico el batón Inclusive hay unas chicas Que le dan la formita Y en básico No pasa nada Cuando estás en el cole Pero ya en cuarto Medio Digamos Es medio raro Mira la Marcelita Estoy calentando Es medio complicado Después el chicle Quique ¿Se acuerdan del chicle Quique? Está duro Era como Había que remojar Como lenteja Un día antes Para poder disfrutar Del chicle Y el chicle Quique Que era la competencia Del chicle Chicle bazoca Y el chicle bazoca Es el chicle argentino Pero siempre me imaginaba Como no Bazoca así como Eh que sí Eh boli Viniste a robar el trabajo Tenemos que construir un muro Chabón Y en cambio Quique como era Tenía los lentes negros El pelito hacia adelante La chamarra de cuero Un aro acá Era un maleante Del alto Quique O sea Y hablaba raro Porque decía Quique es quiquísimo Quique no se habla así Cállate cocudo Tranquilo Tranquilo hermano Como que era complicado Quique siempre andaba Como querían sacar la mierda Quique es quiquísimo Carajo Y después extraño Al compadre Palenque El compadre Palenque Tan lindo que era el compadre Buen tipo Todo lo quería resolver Con lentes del óptico Tal vez Pero buen tipo igual Porque vieron que era Venía uno Compadre me he quemado 90% del cuerpo Con una garrafa Que ha explotado Ay pero unos lentes Para el compadre Putara no solo estoy quemado Sino que no veo un carajo Después El compadre Murió Murió el compadre Y que pasó En el cementerio general Yo me acuerdo las imágenes Un montón de gente Y una cholita Que golpeaba el ataúd Y que decía Va a resucitar Va a resucitar Como que estaba segura ¿Se imaginan que resucitaba El compadre En medio del cementerio general Se levantaba Y todos Se hacían bolas Asustados Menos la cholita Yo sabía que iba a resucitar Y el compadre Pero claro Unos lentes Para la comadre ¿No? No es compadre ¿No? Extraño Extraño cosas Extraño cosas Que por ejemplo Yo he crecido Con la galería Ismar Que mucha La galería Ismar Tenía dos tipos de juguete Tenía el juguete original Y el brasilero trucho ¿No? ¿Y cómo era? El original era muy caro El brasilero trucho Muy barato Pero una huevada Yo nunca tuve un G.I. Joe Yo tenía O Comando Eraxado Y era re feo Yo nunca tuve un Thundercat Yo tenía O Tigriño Guerreiro Te juro Era un travesti Del carnaval De Río de Janeiro Yo nunca tuve El Monopolio Yo jugaba O Banco Inmobiliario Y era Una lástima O Banco Inmobiliario Porque las propiedades Eran Ipanema Botafogo Copacabana Pavela Peligrosa Nadie quiere comprar eso Básicamente En mi casa El juego era Dar vueltas Y a la cárcel Dar vueltas Y a la cárcel Dar vueltas Y a la cárcel De nuevo ¿No? Es que pasaban en mi casa Como por ejemplo El tema de los pesebres Los bolivianos Ponemos los pesebres Con todo lo que encontramos O sea Pero todo Mi mamá Construía un aeropuerto Alrededor del niño Mi abuela Ponía cinco guaguas ¿Por qué cinco niños? ¿Acaso María tenía quintilis? ¿Había cinco hijos de Dios? ¿O es para distraer Herodes? Como para que no capte Al original Digamos Y mate a los otros tres No sé Pero bueno Los bolivianos Ponemos todo Todo Hay una inexactitud Histórica En nuestros pesebres A Cristo lo han visitado Dinosaurios Los reyes maus Han llegado En helicóptero Estaban Melchor Baltasar Y Goku Por alguna extraña razón ¿Tú quedes acá? Yo también he resucitado Dos veces aparte Le gano a este cabrón Sí, sí Pero hay ciertas cosas Que nunca cambian Para nosotros Los bolivianos Hay cosas con las que nos aferramos Por ejemplo La canción de la muda Esa que dice Era muda Era muda Y no le dijo nada Esa, ¿no? Veinte años van de la muda Basta ya con la muda Basta La gente sigue cantando Esa canción Aparte yo me he puesto A ver la canción Como que la he escuchado bien La he analizado Y es de un tipo Como que se acerca A una chica Y me dice Quiere avanzar Me quiere besar Tocarle y eso Y ella no dice nada Pero tampoco hace nada O sea que para mí No solo era muda Era parapléjica Directamente La pobre mujer O sea la pobrecita Así en realidad Y otra con Mamita De repente aparecía el tal Tito Tito, qué cagada Como al final Más parece una canción De alegación ante un juez Lo que pasa es que Ella no dijo nada A su señoría Entonces yo Yo así tengo que proceder O sea no hay otra Hay cosas que todavía Siguen el carnaval Por ejemplo Es algo lindo A mí me gusta el carnaval Hay algo que no me gusta El carnaval Se los voy a decir ahora Y es esta costumbre De mojarte o pintarte Cuando no estás jugando ¿No? O sea ¿Y qué te dicen? Cuando vos te enojas Pero es la festividad Es lo que hay que hacer Hermano Es la festividad Si no quieres No salgas de tu casa Así te dicen Es la festividad Que eres un amargo Hay que festejar Hay que festejar Yo por eso voy a instaurar Una nueva festividad Que va a ser jueves De chaparme a la novia De mi amigo Y cuando el cuate Este así Entrar en su casa Y yo me encuentro Mi chapada No me da a su novia Le voy a decir Pues es la festividad Hermano Es la festividad Es lo que hay que hacer Hermano Si no quieres quedarte En tu casa Lo voy a hacer hermano Te juro Hay algo de carnaval Que es raro Que es el tema de comadres Por ejemplo ¿No? Raro ¿Por qué? Porque las chicas cambian La misma chica Que está en el Prado Hay que manasir Puta Yo no soy puta Esa en comadre Está como Que soy mamita Vení Tita contenta Es grave el cambio Turbio Llega a haber un hombre En esos boliches Donde se cierran Para 150 mujeres Un hombre Un pobre pintor Que se ha quedado ahí Triste pintando Hasta tarde Lo violan Entre las 150 Comení papita linda Pero señorita Por favor Tengo familia Por favor Y los hombres Sabemos esto Estamos afuera del boliche Esperando las 12 Como los zombies De The Walking Dead Hermanos Mujeres Sale una borrachita De repente En cambio Compadres Es una festividad Re triste Compadres Somos un montón De cuates Reunidos en una casa Con trago Mirándonos Diciendo Puta Esto hemos hecho El jueves pasado No tiene ningún sentido Hermano Claro Y después El tema del carnaval Siempre tiene el tema De que Por el carnaval Nos han quitado el mar Estábamos todos borrachos Y eso me hace pensar Siempre que Avaroa capaz No es tan héroe Capaz en el puente Topater Se estaba recogiendo El cuate Un trago Y dice Abuela Abrime la puerta Carajo En realidad Eso fue lo que dijo Y el tema del mar Siempre es un tema delicado Muy delicado Por ejemplo Esto de la haya Ojalá salga Es muy político Muy jodido Pero yo digo Que deberíamos presentar Nuestro caso del mar A caso cerrado Esa vieja Nos resuelve el tema En 25 minutos Así Así Chile Bueno dice que usted Usted le ha sacado algo Acá a Bolivia A ver Bolivia Ariano Que le ha sacado Chile Este cabrón Me ha sacado el carnaval Me ha sacado la diablada Y tres gallinas Me van a ser a robar Desgraciado O sea El tema del mar Siempre ha sido duro Para nosotros Yo he crecido Con el audio De la Panamericana Ese que todos los medios días Dice Nuestra respuesta Al usurpador Volveremos A los puertos Del progreso Y como un coro De ángeles Al final Yo no sé Qué espera La radio Panamericana Que pase con este audio No sé si espera Que los chilenos Lo escuchen Y digan Chita Los bolivianos Están re enojados Cachai Tienen hasta ángeles Y todo Vamos a llamar Hola Radio Panamericana Le habla el usurpador Hemos escuchado el audio Y estamos re asustados Así que Queríamos decirle Que le devolvemos al mar Nada más Como que siga Proceder a la radio Panamericana O sea Es tremendo Porque siempre hemos sido A ver Un poquito Loquitos Con el tema del mar Los bolivianos Nos ponemos medio nazis Con el tema del mar Hay este himno Que dice Recuperar Recuperar Es nuestro grito Y volumen Y yo te juro Es como que una canción Que estás Recuperar Recuperar Y yo escucho eso Y me dan ganas De sacarle la mierda Al primer extranjero Que ver Te juro Así como que viene Una fe Yo soy peruano Y yo soy Quiquísimo Carajo Muchas gracias Gente Quiero un montón Un beso para todos Así es mi querida Sir En todo caso Estoy con nuestro querido JP Ahí está Por favor Te pido Que te Una rica jumbo Por favor Salud Salud Ahí está Muchísimas gracias ¿Qué tal? La jumbo ¿Qué tal? Rica ¿No? Está bueno Está buena Oye JP Antes de nada Muchísimas gracias Por estar acá Gracias por la invitación La verdad que Le estoy pasando genial ¿En serio? Sí, no, además Oye A mí me ha sorprendido Estás rescatando temas Que yo dije Por Dios Alguien tenía que hacerlo Qué bien Qué bien que lo estén haciendo En el grupo No, gracias Bueno, es como te explicaba Fuera de cámaras Es parte del show De los viejos lobos de bar Hacer una onda Bien power Bien fiesta Y obviamente apoyándose De los hits ¿No? De los clásicos Pero esos temas Que creo que No sé si muchas bandas Los siguen tocando Me imagino que hace unos Diez años atrás Todos los Los tocaban No tanto te diré Hace unos Veinte años Cuando yo era un niño Nada mentira No, ya está ¿Cuántos años tienes? Yo tengo treinta y tres Treinta y tres Oye Hoy estamos Hoy estamos En contemporáneos totales Ah, no me digas Javicho tiene treinta y cuatro años Yo estoy con treinta y tres Tú con treinta y tres Es igual Así que está bien La mejor edad es eso Buenísimo Buenísimo Me encanta Los lobos dieciséis Es que es bueno Es bueno porque Sabes Encontrar talento De En esta edad Que está generando Oye ¿Cuánto tiempo la banda? Bueno Los viejos lobos de bar Estamos un año ya Hemos cumplido hace poquito Un año ¿Tú de músico? Yo de músico Mira desde muy changuito Yo empecé a tocar A los diez años Ya Y si hacen la matemática Con treinta y tres Menos diez Ya saben que tengo Veintitrés años Haciendo música Y todos los días Pues sigues mejorando Aprendiendo cosas Y te enfrentas A nuevos retos Y es una pasión Pues que no No la cambies Por nada Y viviendo de la música ¿Cuánto tiempo ya? Bueno Yo Porque de los diez no creo Siempre Pero siempre he alternado También con temas laborales Yo soy también ingeniero comercial Este Tengo Tengo algunos negocios Algunas empresas En las que yo también Me desenvuelvo Pero obviamente La pasión más grande Y donde Enfoco toda mi energía Etcétera Es la música Y hacer canciones Componer Cantar Tocar Ensayar Producir Este Promocionar Y ensayar Y tocar En vivo Que es lo más alucinante Del mundo Claro Tocar en vivo Es la adrenalina más grande Que puede existir Para un músico Y gracias a Dios He tenido la suerte Por tocar mucho 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 En vivo Antes de esto ¿Dónde estabas? ¿Con qué grupo estabas? ¿Cómo estabas? Tenía otro grupo Que se llamaba J.P.Los Jammer Porque era un proyecto Medio solista mío Que duró como siete años Estaba súper lindo Ese proyecto Pero se dio La oportunidad de tocar En los viejos lobos de bar Armaba una banda Con dos tipos Que son muy capos Este Son los dos Iván El Iván Guzmán Y el Iván Patón Un saludo para ellos Sí, sí Y bueno Que con ellos Hemos arrancado el proyecto Ha ido mutando En el camino Pero ahí seguimos Metiéndole a los viejos lobos de bar Yo muy contento Muy feliz De pertenecer A este proyecto Que cada vez crece más Y también agradecido A toda la gente Como ustedes De los medios Acude show Que me parece Un programa alucinante Que es este tipo De talk shows Siempre dije Pucha Alguna vez Debería haber en Bolivia Y este format Está genial Y aparte Que te dejen tocar en vivo Porque casi siempre Tienes que ir a hacer playbacks Y no está mal Porque es divertido ¿Y cómo te va con el playback? O sea Porque algunos No le achuntan Ni a sus temas O sea Es triste Pero es real ¿No? Lo que pasa es que Yo Bueno Yo trato de hacer Lo mismo que hago en vivo Entonces No le hago tan notorio O sea Tocas Claro Le metemos O sea Tocas en vivo Pero no te habilita micrófonos No, no, no O sea Haz de cuenta que digamos Estoy cantando una canción Sí Estoy así moviendo la boca Pero yo la canto ahí En vivo Le meto Porque también tiene más feeling Y si la gente Ponte lo está viendo en casa Este Para que no parezca Que estoy ahí Como que Hay otros que digamos Así se ponen el bajo Y que no sé qué Y tal onda Pero bueno Y empiezan a moverla ¿No? Sí Así como que Bueno Bueno está bien Que no tiene su estilo Pero en mi caso Yo trato de De regirme a lo que también A la energía que pongo en vivo ¿No? Para que cuando vayan a verme No digan En el playback Hasta hacía flexiones O abdominales Y en vivo Es un mono Digamos Que no está parado Y no está haciendo Lo que tiene que hacer Pero sí O sea Es bonito hacer playback Pero más lindo es cantar en vivo ¿No? O sea Para que la gente vea Que uno no es Un producto del estudio Sino que realmente Puedes hacerlo ¿No? Y justamente Para ver que está 100% en vivo Y que es un capo total Porque tiene una voz increíble La están disfrutando Y se viene con mucho más En vivo todo Te voy a explotar un poquito Claro, claro Época total Así que Todas están en las guitarradas Tal vez somos la última generación De guitarradas De guitarradas totales ¿Sí o no? No sé Oye Porque yo también pensaba ¿No? Porque dije Pucha Ahora los changos Los nuevos músicos Con su celu ¿Cómo guitarrarán? Digamos Porque hay muy pocos músicos Pero mira Casualmente yo también tengo Un programa de radio Ya No sé si lo puedo decir Estéreo 97 Que apoya A la música De Chambolivia A los nuevos valores Y algo que me ha pasado Bien curioso Es que vienen Digamos changuitos ¿No? De 16, 17 años A presentar su música De 18, 20 Y te dicen Hermano Estamos recopilando El sonido De Led Zeppelin De Black Sabbath Estamos tocando En blues Y yo digo Y me parece bien paradójico Porque O sea Me parece genial Que aprendas de la vieja escuela Porque si no aprendes de ahí Tampoco puedes evolucionar Pero Es gracioso Porque yo a mis 33 años Estoy escuchando Todo lo que está sonando Actual Porque quiero Ponte en cuatro Ponte en cuatro No necesariamente ¿No? Creo que se yo O sea Escuchar The Weeknd O escuchar Incluso hay cosas que aprendes Hasta de los reggaetoneros ¿No? Del Maluma Las cosas que está haciendo Ricky Martín ahorita Están intentando hacer algo bueno O sea Ha empezado muy mal El reggaeton O sea Hay que ser franco El gran valor del general ¿No? Mué velo Mué velo Exacto Es sabroso Mué velo Mué velo Es mal Como que han intentado Darle ya otro tono Algo que es bien Bien rescatable Es que ahora Las bandas de reggaeton Ya tienen músicos en vivo Y toda la cosa Entonces Antes eran unos DJs Onda hip hop ¿No? Sí Pero como te digo O sea Eso es lo paradójico Que los más changos Están yendo mucho más atrás Y los más viejos Digamos Estamos queriendo escuchar Lo que está sonando ahorita Porque También lo que está sonando ahorita Es a donde tienes Que estar Y lo que te va a dar Plata también Claro Tienes que estar vigente Y sabiendo Cómo está funcionando Cómo estás O sea Cómo puedes mantenerte actual ¿No? Porque no quisiera Llegar a tener 50 años Y seguir sonando Como cuando tenía 30 Si no tengo Las bandas que se mantienen vigentes Son las que constantemente Están escuchando Qué es lo que está de moda O lo que está sonando Y entonces dicen Ah Entonces cómo lo jalo eso A lo que yo hago Y hago algo Que me mantenga vigente Y chambeando Claro Hasta que me muera Por ejemplo Un tema No sé por qué lo voy a hablar Pero de reggaetón Que hay que sacarlo Este reggaetón lento Que estás sacando Ciencio ¿No? ¿Lo has escuchado? Claro La sopa No Pero por ejemplo Por ejemplo Ese es un reggaetón Para mí escuchable No totalmente Es una muy buena producción O sea Yo rescato Que el reggaetón Tiene una producción Bien avanzada ¿No? No pero antes no Antes era No Tenía producción En el 2016 2017 O sea Esa brecha De lo que se está produciendo ahora Y es bien grande ¿No? Entonces bien hecho Y obviamente O te subes al barco Para estar vigente Y estar pilas Y estar siempre O sea Trendy Como dicen O pucha Te quedas tocando Rock and roll O Bon Jovi De por vida Bueno Bueno yo sigo tocando De hecho Vamos a hacer algo más adelante Pero O sea Igual siempre Siempre hay que estar vigente Lo más que se pueda Y cambiando obviamente No dándole el toque actual Y toda la música ¿No? Que es lo importante ¿Qué temas ¿Qué temas eran Los que tus amigos Te explotaban A la hora de hacer guitarradas? ¿Te acuerdas Con qué tema comenzabas Porque comenzaban Te mandaban la guitarra ¿No ves? La típica Ah sí El JPS Se va a tocar No Yo no leo un papelón Eso Porque o sea Es que esa época Que digamos Era en boga Las guitarradas Yo estaba en la universidad Yo no era tan cantante Yo era más guitarrista Entonces El JPS Que vaya Que le meta la guitarrada Y yo Vamos Una que me pedían era Y que me traigan más botella Para quitarme ese sabor Debería que cantarlo así Es nada más de mí Que te puse con ese infeliz ¿Qué importa? Y todo el mundo con las manos arriba A ver ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que tú vives como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? Esa ¿Qué importa? ¿Cómo dice? El puente Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo ¿Cómo cantan todos? Así es la vida Eso De capillosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Esa La cara en dos O sea, esa estaba full de moda Es la que me acuerdo Porque me acuerdo que igual ahí Me recuerda el dolor de su piel Esa es coja Una vez clave, miel y café Te recuerda el sabor de su piel Muy buenas cosas No le amas Así no Me dejó Bueno Bueno Oye Pero tal cual, ¿no? Seguro te voy a pedir la típica Si no me van a matar los gritos Que han ido a un guitarra No, nada haces ¿Sabes cuál te estoy hablando? La que todo el mundo Canción para mi mente Esa no No, no, no La que todo a tres Ah, uh Pero grandes, grandes amigos Más Octavio Que siempre Pucha Nos hemos topado mil veces En presentaciones Hace poquito hemos estado juntos Tocando en la serenata acústica Justo del estéreo Y no Músicos que yo desde changuito Así Iba a verlo Así, guau No les digas eso Pueden decir No, no, tan changuito No, ya está No, ya está Hablando de eso Ellos deben sorprenderse ¿No? De que debe haber Coveristas Se diría así Que sacan tal vez Hasta mejores versiones Porque ¿Quién no ha escuchado esto? ¿No? Es de hecho De las primeras canciones Que aprendí en guitarra ¿No? Sí Uy, ya cómo no cantar Parece Te acercas Cual que el viento Acaricia Puedes encontrar la brisa Que enciende el volcán Y te vas Si no estás Yo sé que nadie te atará Juegas con mis sentimientos Si dices que es amor Ya nada cambiará Y lo que pasaba aquí era Yo sé Era todos El típico baterista de al lado ¿No? Con su bar De un amigo batero Que dice que en una época Cuando era mucho más chango ¿No? Y tomaba como cosaco Porque cuando arrancas en la música Crees que mientras más borracha estás Vas a tocar mejor Y normalmente Al revés Entonces dices También está ahí Tiendole con todo Y de repente Se siente una mano en el En el hombro Su guitarrista Alex ya acabó el tema ¿No? Bueno, dices No, no Sí, anécdotas ahí Yo una vez con músicos O sea, que están en la onda De todo un guitarrero O sea, habían tomado tanto Porque dicen eso ¿No? No, no, claro Y ya tomó tanto Que cantaba O estaba cantando Y ahí así con hipo Y con hipo Como percusión Sí Grave Es grave O sea, pasa Pasa, ¿no? No, yo también Ahora ¿Cuál es el tema? Y esto en guitarradas ¿No? Porque te voy a explotar un poquito No, sí ¿Cuál ha sido El tema que siempre te pedían Para que tu amigo Conquiste A la amiga de al lado? Porque el guitarrero A veces termina solo ¿No? O sea, el guitarrero termina Siempre cantando Por eso pues Por eso yo no iba de guitarrarra No, no mentira No, es que No, mentira Vamos a saludar a la novia Pero es cierto Estás ahí El guitarrero está ahí ¿No? Y ves a todos emparejados Y vos dices Y a mí El tabaco y chanel Claro El tabaco y chanel Ay, ya, bueno A ver Si tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresar No, esta es de mi onda Y así Las minas se morían Y el otro así El otro aprovechando Claro Y ahora sí El microondas Voy a cobrar Y calentando carne Sí Sí Pero bueno Pero bueno Son cosas Del fútbol Ahora Y en otra onda Así más cumbia Más rancheritas Una de bronco Mete No, de bronco 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 Esta canción Me canta a mí Claro No, pero sí No, pero sí No, no, no No, otra, otra Ah, ahí viene Amor, amor, amor Amor, amor, amor No te quiero Que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Qué serio Los pasamos Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos Como no acordarme de ti Maldita De qué manera olvidarte Maldita Y todo me recuerda a ti Y el coro Todas partes Estás tú ¿Y cómo cantan? Si en una rosa Estás tú Sin cara Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Peja ¿Cómo te voy a olvidar? Así nomás Ya el nombre más No, así en vivo Esa es la que más piden Aparte ¿Sabes cómo te voy a olvidar? Oye, capo Un aplauso por favor Gracias, gracias Un poquito así me sale chistoso Con guitarra eléctrica suena mejor Ahora, bueno Ya para cerrar Y en serio Están obviamente ustedes ya En boriches Están obviamente haciendo actuaciones Les está chameando Y eso es lo lindo Porque mientras más chamba estén Ustedes le estén dedicando fuerte a esto Este tipo de música De músicos Con ese talento Pues van a llegar muy pero muy lejos Tienes una voz increíble Muchas gracias Y en serio me encanta Un aplauso para él Gracias Un aplauso Así que ahora pedido Aquí no hay muchos guitarreros Han ido ¿Quién? ¿Guitarrera de aquí no conocen? Un poco tal vez No, hay, hay, hay Hay unos Bueno, la enamorada seguro Hay unos guitarreros hermano Así Pero feroces guitarreros Que vos los ves en las borracheras Y con la guitarra desafinada Y yo me quiero morir ahí ¿Dónde está el cuchillo? A ver papito A ver trae tu guitarra Yo te la voy a afinar No, no Estás metiéndole Así Hay esos Pero Uy, que tortura para mis oídos Pero igual Está bien Te voy a pedir un chiquitito Dedíquense a la guitarra No, no mentira Te voy a pedir un chiquitito More than words Uy, a ver A ver si me acuerdo Un chiquitito Porque este es Ah, lindo Un tema igual Bien, bien Bien, bien Bien, bien En esta época Dieciocho 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 En esa tal cual Aparte esa banda Los extreme Sí Eran increíbles Así es La única balada De sus canciones Porque después El Nuno Betancourt Que es el guitarrista Los que son guitarristas Véanlo En otro nivel De guitarra En otro nivel Increíble esa banda Es increíble JP Un aplauso para él Por favor Tengo más música En vivo con él Hemos aprovechado Un poquito esto Para guitarrear Tengo tantos temas En mi cabeza ahorita Que podrían sacarlos Pero no Para otra Para otra Te comprometo Muchísimas gracias La próxima vengo Con todos los chicos Genial Y hacemos algo así Mucho más grande Y en serio Mil gracias Freddy Por la invitación A tu producción Realmente de lujo Me alegra mucho Que haya este tipo de programas Les deseo todo el éxito No sé que van a despegar Y esto va a ir para arriba Y espero que cuando estén Mucho más arriba Se acuerden de su amigo JP Al revés Igual también Cuando ustedes están haciendo así Luna Park Están en la onda No, no va a llenar Será que el JP se acuerda Y no No Mismo, mismo No, todo bien Capos Un aplauso Gracias Pausa Y volvemos Ok, con esto me voy Me he pasado de verdad bien Buena onda acá En Cude Show Qué rico programa Hay que venir a tocar Más seguido Ok, con esto me voy No, I can't be found Sitting home alone If you can come on, baby At least, please sell the bomb But don't be cruel Too hard That's true, baby Baby, if I met you mad For something I had said Please let's forget the past Cause the future is bright and dark But don't be cruel Too hard That's true, baby I don't want no other love Baby, it's still you want So let's walk out to the bridge And let's say I do Yeah, you know you're happy And I know I'll have you But don't be cruel Too hard That's true, baby I don't want no other love Baby, it's still you want But don't be cruel Too hard That's true, baby But don't be cruel Too hard That's true, baby But don't be cruel Too hard That's true, baby But don't be cruel Too hard That's true Ain't nothing about a hounder Crying all the time Ain't nothing about a hounder Crying all the time Ain't nothing about a hounder Crying all the time Ain't nothing about a hounder Crying all the time Where are you? You never caught around me You ain't no friend of mine Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de base Una poca de base Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Y volvemos con más Del Cude Show Y esta vez preparando algo delicioso Como cada noche con este invitado ¿Verdad Alancinio? Exactamente, mi querido Joe Estamos con Javicho Y estamos con Miguelito Karnas Muy buenas noches, Miguelito Gracias, Miguelito ¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo están, chicos? ¿Está bien? Ahora sí, Javicho ¿Qué se va a servir, maestro? A ver, no sé ¿Qué quieres que se te antoja? Hoy, ¿qué preparamos, Miguelito? Algo tan sencillo como un Cuba Libre Hemos tenido muchos requerimientos en las redes De que el porqué y demás de la Cuba Libre Entonces decidimos hacer una Cuba Libre Hemos probado tantos tragos, varios Pero ahora vamos a Cuba Libre ¿Por Cuba Libre? Ah, Cuba Libre ¿Sabes de dónde viene Cuba Libre? Cuando hubo la... En 1900, 1899, 1900 En Cuba había una... La guerra entre España y Estados Unidos En el que Cuba tenía la dominación española Entonces los gringos, los americanos Ayudaron a Cuba Y el año 1900 Cuando terminó la batalla esta de recesión De la dominación española hacia los cubanos Entonces en un bar cubano Entró un capitán Y se sirvió un ron blanco con cola En el cual todos los demás lo miraban medio raro ¿No? Porque llevaban... Desde los Estados Unidos Y ellos agarraron y decían Yo también quiero... Sirvió una ronda Y alguien agarró ahí un soldado Y dijo Bueno, por Cuba Libre Y desde esa vez el Cuba Libre Se instala en Cuba Es una paradoja igual El Cuba Libre, ¿no? Porque es lo más cubano Con lo más gringo que hay Todo mezcladito Todo mezcladito Y es un trago Que se lo bebe a nivel mundial Lo conozco como Cuba Libre Porque representa la libertad justamente De la dominación en algún momento cubana Hacia la... Se volvió colonia y a Cuba de los Estados Unidos ¿Y cómo se prepara? Un Bolivia Libre, si hermano Sería con... A ver, ¿cómo sería? Con ají de lengua No te cuento Tenemos un trago que se llama El Coca Libre Que lo hacemos con este Tengo un licor de coca Ah, mirá Y tenemos este que es aguardiente de coca Y también preparamos Con bebida de cola Y aguardiente de coca Y le llamamos coca libre Y lo adornamos con hojas de coca ¿Ya tienes un nuevo monólogo? Ya existía el coca libre Voy a hacer el brazúcar libre El brazúcar libre Bueno, a ver ¿Cómo se prepara el Cuba Libre, mi querido? Sencillísimo Ponle hielo primero Toda la vida hielo Al... Haz unos 4 o 5 cubos Ah, hartos cubos Tomás Sí ¿Cómo te vuelves a Argentina, mi querido? Aquí en La Paz El primero me va a Arcia Me voy a ir nomás este miércoles Ah, sí Sí, sí Hacer Fernet Ponle unas 3 onzas de... Puedes hacerlo al tanteo Puedes hacerlo con el... 3 onzas Yo ni siquiera sé qué es una onza Voy a hacer más de esto A ver, esas serías... Esas son 2 onzas 2 onzas 2 onzas Ahí va 2 onzas Mira, esto me lo clavo Clavo que sí ¿Seco? Así Al revés es una onza ¡Wow! Mirá, todo preparadísimo Todo calculado Todo perfecto Perfectamente No ha hecho chorrear nada Perfecto ¿Para cuántas personas has actuado tu mayor show? 2.000, sí ¿2.000? Sí, 2.000 personas Sí, ahí en el Festival Nacional de la Palabra en Argentina Creo que es el mayor Ahora Ponle... Exprimir ese limón Exprimir lo primero El que es exprimible Sí, exprimible Exacto Acá en la cámara creo que le ha llegado el limón Yo amo el limón ¿En serio? Es más delicioso que hay Yo me lo chupo... ¿Seco? El limón, ¿no? Sí, seco Ahora pon... ¿Quiero? Ah, sí, buenísimo Me ha hecho sacudir nomás a mí Ahora ponle cola Cola Aquí está el refresco de cola Aquí está el refresco de cola Perfecto Hasta el tope Normalmente dos por uno O tres por uno Puedes ponerle De acuerdo al gusto El fuerte Casi hasta el tope Puedes ponerle ahora Ahí, diga Perfecto Ahí Y ponle dos rodajas Es un poco para adornar Puedes meterlas adentro No, exprimirlas Ponerlas ahí adentro Y listo Y es solo para adornar Para adornar Y le da un toquecito igual o no Oye, sí Y le da un toque, claro que sí A ver Prueba mi querido Miguelito Miguelito El show más pequeño Espectacular Para dos personas Dos En un sótano En Estados Unidos En Argentina ¿Y dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu siguiente objetivo Después de Argentina? Por ahora me gustaría Seguir rodando por Latinoamérica Pero capaz algún rato Irme a la comunidad latina En Estados Unidos Estaría muy bien igual La verdad Sí, sí, sí Ir a actuar al Cellar Que es stand-up en inglés Pues yo hago también stand-up en inglés He hecho bastante en la Argentina Un show para Yankees Que se llamaba Gringo stand-up Y hacía yo 15 minutos en inglés Y usualmente me ha ido bien Así que también tengo ganas De ir a probar también allá ¿No? A la cuna del stand-up A la cuna del stand-up En Estados Unidos ¿Y cuándo vuelves aquí a Bolivia Para hacer un nuevo show? No sé No lo sabes No, en las redes sociales Seguramente lo voy a terminar Diciendo algún cacho Pero por ahora no tengo nada Por ahora Por ahora nada Sí, por ahora Así que muchachos Tenemos que cerrar Gracias Javicho No, gracias a ustedes Muchas gracias Oye, si visiten la página De Javicho Soria En el Facebook muchachos Que tiene videos cortitos De un minuto, un minuto y medio Contando algunos chistes Algunos monólogos cortitos Así que visite ¿Cuál es tu página Mi querido Javicho? Javicho Soria stand-up 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 Sí, ahí estoy con mi cara De hace 30 años atrás hermano Soy una mentira mi padre Nada más y caballeros Gracias Miguelito Hasta la siguiente semana Gracias soy yo Un gusto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Javicho Un aplauso grande para Javicho Aquí en el bar del viejo Roble Por Bolivia Libre Sí, vamos por Bolivia Libre Vamos Y volvemos con más Del Cude Show Y volvemos con más Del Cude Show Y con el sector Que todos esperan Realidad Perdida Exactamente mi querido Javicho Entramos a Realidad Perdida Un tema Un tema Un tema increíble Un tema increíble Un tema increíble Un tema increíble ¿Habrá el primer contacto Con algún extraterrestre? ¿Alguna raza? A ver Cuéntame Sil ¿Qué vamos a tener ¿Qué vamos a tener realidad perdida? ¿Adelantaste esto desde tempranito? Sí Lo adelantamos justamente porque queríamos generar suspenso en la audiencia Tú sabes que un montón de películas se han dado a partir del evento de Roswell Sí Y a partir de ese evento hay una duda constante en todos nosotros ¿Habrá vida extraterrestre inteligente fuera de nuestro sistema solar? Hay muchas películas que nos dicen que sí Hablamos de Hombres de Negro Día de la Independencia Área 51 Hay muchas películas que nos dicen que sí Claro De hecho Es tonto Pensar que no ¿Te das cuenta? Es como que El universo es tan vasto Que en algún otro Sistema solar Va a haber unos bichitos como nosotros Obviamente que tienen vida Pero ¿Cómo será su vida? Bueno, eso es lo que todos nosotros quisiéramos saber De hecho Te voy a comentar cosas bien interesantes Empecemos Vamos Te voy a hablar del mensaje de Arecibo Tú sabes que existe algo en el mundo que se llama NASA Sí La NASA tiene sus proyectos, sus programas para ir a explorar otros planetas Ellos han llegado a la Luna Todos sabemos eso Pero ellos crearon un departamento especial Para buscar vida extraterrestre Que se la llama SETI Es donde reciben las señales del espacio en sonido, ¿verdad? Más que recibir es buscar O sea, ellos mandan señales Y en su momento si es que alguien responde Pues ellos también son los encargados, ¿no? Nadie esperaba que alguna señal que se envíe iba a ser respondida Pero La NASA manda al SETI a que busque algún tipo de respuesta o intercomunicación O comunicación como tal con alguna civilización alienígena Contratan a dos doctores El doctor Drake, que lo estamos viendo justamente en pantallas Este señor es un crack de cracks La verdad es que sí La ecuación que tú ves ahí atrás Esa de N es igual a RFNFFFL Es una ecuación que él ha diseñado para justamente ver eso ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? De que exista vida extraterrestre Y O sea, ¿cuáles son las posibilidades de contactarnos con vida extraterrestre? Y el resultado de esa ecuación Cuando él Le puso valores a todas las letras Es que La posibilidad Es de una En Uno Seguido por veinticinco seres Ya es más que un millón Muchísimo más Muchísimo, pero muchísimo más La frase ya se alargó Claro Entonces Realmente La posibilidad de que no exista otra civilización Como nosotros en el mundo Es Nula ¿No? Bueno, contrataron a este señor Drake Y contrataron también a otro doctor Que es el doctor Marshall ¿No? Que también lo estamos viendo en ese momento En Imágenes de apoyo Este doctor Era el más susceptible A este tipo de experimento ¿Por qué? Porque él advirtió Él dijo ¿Qué pasa si enviamos un mensaje? Y nos responden No, más que nos respondan ¿Qué pasa si lo intercepta una civilización alienígena malvada? Ok Que también Los antiguos Mencionan que hay Supuestamente Los ángeles eran los buenos y los malos Estrateles buenos y estrateles malos Claro Que se mencionan siempre en los documentales Claro Siempre hay esa posibilidad ¿Te das cuenta? Entonces Él decía No, no lo hagamos Pero no Al final Quien ordenó era la NASA Y se hizo este experimento Ya Aprovechando la oportunidad de que en Puerto Rico Que en Puerto Rico se estaba remodelando Y se había terminado de remodelar la antena de arrecibo Mandaron un mensaje de esa antena El 16 de noviembre de 1974 Ya No Justamente en esta fecha Enviaron un mensaje de 1679 datos Wow Sí Justamente porque dijeron tiene que ser de 1679 datos ¿Cuál era el objetivo de este mensaje? Era que una civilización lo recibiera Lo codifique Ya Lo entienda Ya ¿No? Y luego responda Enviaron este mensaje de 1679 datos ¿No? A un cúmulo de estrellas ubicados y llamados M13 En la constelación de Hércules Que queda nada más y nada menos que a 25 millones de años luz Ya Entonces es una distancia vasta La verdad nadie creía en su momento Que alguien iba a responder este mensaje De hecho La mayoría pensaba que iban a responder en 25 años luz ¿No? ¿Por qué enviaron 1679 mensajes? Dijeron Esto tiene que Bueno, no podemos enviar nosotros Hola extraterrestres ¿Cómo están? No, no era una carta Mándala en una botella Tenía que ser en un código universal Entendible y descifrable Para cualquier otra civilización Que no tenga el desarrollo de nosotros O que no piense como nosotros Ya Entonces lo que han decidido es enviarlo en el idioma informático universal Es decir 0000000100010001000 Exacto Código binario ¿No? Como tal Entonces dijeron 1679 ¿Por qué? Porque era la composición de dos números primos 23 y 73 Ya Eso quería decir que la persona Que o la civilización que recibiera este mensaje Iba Tenía Tenía Que descifrar este mensaje Haciendo de este 23 columnas y 73 filas Ya Todo pensando que la civilización que recibe el mensaje Esté evolucionada como nosotros Y tenga más o menos un conocimiento vasto Claro En números o en algún idioma específico Y dándole diferentes pistas como esta que te digo Para poder descifrar el mensaje ¿No? Porque solamente organizándolo de la manera que te digo 23 columnas y 73 filas El mensaje se volvía inentendible Si tú lo ordenabas así como sea Obviamente nunca lo ibas a poder entender Mandaron también 2373 Dos números primos Para dar a entender a esa civilización Que sí o sí esto correspondía a una matriz de dos dimensiones Bidimensional ¿No? El mensaje que ellos han enviado Es el siguiente Te lo voy a mostrar línea por línea Para podérselos explicar A ver Vamos con las imajes entonces Del mensaje enviado A 25 años luz Exacto De distancia Al cúmulo de estrellas M13 Muy bien A ver Tenemos la primera línea Esa es la primera línea Esos puntitos blancos que ustedes ven Representan nuestro sistema numérico Del 1 al 10 Ya Obviamente el mensaje es binario Los unos son todos los cuadraditos que ven pintados Obviamente el mensaje no estaba en colorcitos Esto está hecho didácticamente para que la gente entienda ¿No? Entonces La fila del final La fila blanca del final Representa el final del número Es decir El 1 ¿Cómo se representa en código binario? 0, 1, 0 Sí Ese es el 1 El 2 es 0, 1, 1 ¿No? El 3 es 1, 0, 0 ¿No ve? Y el 4 ahí Hasta llegar al 10 10 Representado por número binario Cosa que la persona o la civilización Entendiera cómo es este sistema como tal Y cómo lo utilizamos Ya La segunda línea Representa La estructura O los elementos químicos Que le dan vida Y sustento A nuestra vida Como seres humanos En este caso Tenemos la representación Binaria Por así decirlo Del carbono Del nitrógeno Del hidrógeno Del oxígeno Y del fósforo ¿No? O sea Todos los cuadritos que tú ves ahí Púrpuras ¿No? Representan esos elementos químicos ¿No? Genial Es impresionante Yo digo ¿Dónde cabe tanta información? Pero cabe ahí Tenemos la tercera línea Que básicamente Habla del número de nucleótidos Que tiene el ADN ¿No? Entonces ahí les dan Toda la información Genética Por así decirlo Del ser humano No vamos a entrar a hablar De lo que son los nucleótidos Porque realmente es Mucho Pero mucha información Como para darla Y para darlas en unos minutos En pequeños resumen Es muy complicado Además no estamos en biología Ya Sí No estamos en clases Momento Sí Vayan a hacer tarea Tenemos luego la siguiente línea Que representa la doble hélice Del ADN Ya ¿No? O sea Como nosotros Estamos formados Como nuestro ADN Está formado Ahí tenemos justamente Las dos hélices ¿Verdad? El número de nucleótidos Todo bien Todo tranquilo No hay ningún problema La siguiente línea Después de esta Da una imagen De cómo está formado El cuerpo humano ¿No? Tú puedes ver ahí Una cabecita El tronco Las extremidades superiores Inferiores En el cuadro En esa fila también Puedes ver El número De habitantes Que tenía la Tierra En 1974 Wow ¿No? O sea Toda esa información Está en esas celdas Y también Puedes ver Muy aparte de eso Información adicional Sobre nosotros Sobre cómo somos Los seres humanos ¿No? Una información Basta de conocimiento Tal vez buscando un contacto Tal vez viendo Si su planeta También tenía Más o menos El oxígeno Tiene más o menos Los nutrientes Su composición Dándoles la información General Del ser humano Exacto Luego tenemos La siguiente línea ¿No? O sea Wow Era un mensaje Todos los datos Claro Muy pero muy extenso Y lleno de datos En esa sexta línea Tú puedes ver La representación De nuestro sistema solar El cuadrado más grande Representa el sol ¿No? Y luego representan Los A ver Dos, cuatro, seis, ocho, nueve planetas Y dan El tercer planeta Está un poquito más arriba Diciendo que ese es el planeta Que nosotros Habitamos El planeta tier ¿No? Exactamente Estamos hablando Por las dudas Que dirían En su casita dicen Pero Plutón no es un planeta Recién fue Escogiendo Claro En 1974 Plutón seguía siendo un planeta Claro que sí Por último Tenemos ya Básicamente La línea final ¿No? La línea final del mensaje Que representa Es básicamente un dibujo De la antena Que se ha utilizado Para enviar este mensaje Ok ¿No? Es un dibujo Muy didáctico Que ustedes lo están pudiendo ver En sus pantallas ¿No? Donde se ve la antena Sus Todas sus Todos sus accesorios Y así está Y así está Linda y bonita Bien representada ¿No? Un mensaje Bien elaborado Un mensaje Con todos los datos Que tienen que estar Exacto Ahora Como yo te comentaba Esto ha sido enviado Pues así Como que bueno Ya fue Saldrá ¿No? Más que todo Para cumplir Porque realmente No había nadie Quien creyera Que esto Iba a tener una respuesta Estamos hablando De 25 millones De años luz O sea Es una distancia Que nadie puede En este momento Calcular Siquiera No de manera Así mental Pero En agosto Del Dos mil Uno Wow Unos buenos años Después Tuvimos Una respuesta ¿Hay respuesta? Sí ¡Oh por Dios! Lo que nadie pensaba Que iba a suceder Sucedió en agosto Del dos mil Uno Aparentemente Si hubo una civilización Que captó este mensaje Si hubo una civilización Lo suficientemente inteligente Como para descifrar este mensaje Y con la tecnología avanzada Como para hacer llegar La respuesta Al planeta Tierra Si quieren saber ¿Qué decía este mensaje? Sigan en sintonía Del Cude Shop Y volvemos Con más del Cude Show Si esto está realmente interesante ¿Tuvimos o no tuvimos respuestas? Dos mil Dos mil Uno Hay respuesta Te quedaste Impactado Con nuestro mensaje ¿Qué habrán respondido En el dos mil ¿Sabes qué? Después de haber visto este tema Me da mucho miedo Lo que hay afuera ¿Por qué? Porque Es tan feo el mensaje Que responden Diciendo Les declaramos la guerra Algo así Tía de la independencia ¿Qué? No, pero ¿No te asusta a ti La idea de saber Que si hay seres Inteligentes afuera? No No, por el hecho De que hay muchas teorías Que se manejan De seres extraterrestres En el pasado Que han sido los Que supuestamente Han manipulado el ADN Para la creación Del ser humano Hay esas teorías Que también mencionan Entonces yo diría Tal vez son ellos Y nos están respondiendo Y ven que ya hemos crecido Como ellos querían Que evolucionemos En el tiempo Ya ¿Y con qué fin? Con el fin O sea, somos Su granja de hormigas ¿Así? Puede ser ¿Por qué no? ¿Y con qué fin? Con el fin Que siempre ha sido Supuestamente Creado el ser humano ¿Cuál? De servir A los seres Del espacio O sea, ¿tú crees Ahorita que estaríamos Haciendo un programa De tele Solamente por servir A seres superiores Del espacio exterior? Sí ¿Por qué no? Manipulando Nuestro destino Viéndonos siempre En algún momento Como estamos Constantemente ¿En serio? ¿Por qué no? Pero ¿Cuál es el punto? ¿Por qué te da miedo El mensaje? ¿Cuál es el problema Que nos respondan Y que el ser humano Diga Oh por Dios Hay alguien más allá? Lo que pasa es que Realmente Si es que tú crees eso Con lo que te voy a contar Vas a creer más en eso A ver Les hablaba de agosto Del 2001 Como tal Recibimos una respuesta Tú ubicas todas estas fotografías O impresiones Por así decirlo Que aparecen en los campos de trigo Sí ¿Verdad? Pues en Gran Bretaña En agosto del 2001 Apareció la siguiente imagen En esa imagen Tú puedes observar Ah La clásica imagen De La estación ¿Verdad? Ahí todos están haciendo su trabajo Y de un momento a otro Apareció esa imagen De la noche a la mañana De la noche a la mañana Sin motivo aparente Lo que muchos dicen Es que esa imagen Representa El aparato La antena La que si has visto Es muchísimo más sofisticada La que nosotros hemos enviado Sí Con la cual ellos han transmitido El mensaje Esto apareció Como te digo De la noche a la mañana Y como ves en la imagen Con una precisión Realmente Increíble Increíble Como todos los campos O como todas las imágenes Que se muestran De un día para el otro Que aparecen también En Estados Unidos Que dicen que son mensajes Que todavía nosotros Como ser humano No podemos interpretar Claro En este caso Todos han podido interpretar Estas imágenes ¿No? Pasan unos días Y aparecen Otras dos imágenes En ese mismo campo de trigo Que las estamos viendo Justamente Ahora En pantalla Ustedes pueden ver Eso Le llaman El hombre De Chilbolton La primera imagen La que parece Pixeleada La que tiene celditas Sí Esa es la original Ya Ahora Esto puede tener Múltiples Interpretaciones La imagen Podría ser O de la persona O del ente Que está enviando El mensaje ¿No? Podría ser O podría ser Una especie De mensaje Que nos mandarían A nosotros Diciéndonos Que de hecho Sí nos están observando Es decir Yo mando una fotografía De tu raza Más o menos como es Para que veas Que yo todo el tiempo Te estoy mirando Que sí te conozco Claro ¿No? Ya has visto ahí La imagen Con filtros ¿No? Que básicamente Sí darían cuenta De que tiene Un rostro Humano Así como nosotros Al lado de esta imagen Aparece Lo que todos Estábamos esperando Saber La respuesta Al Mensaje De arrecibo Ahí tenemos Justamente La fotografía De la cara ¿No? Y al otro extremo El mensaje De respuesta El rostro Ya está con un efecto 3D Por las dudas O se ve así Así es ¿Así? Claro Esa es una imagen Una fotografía Tomada del dron O sea Quien sea Que haya hecho esto Quien sea la raza Que sea encargado De esto Lo ha hecho Con un efecto Ya de 3D Ok ¿Y el mensaje ¿Qué dice en sí? A ver El mensaje Que nosotros Hemos enviado Estaba dividido Por líneas Ellos También han Respondido Por líneas Ya Ellos Utilizan El mismo Código binario Lo puedes ver En la parte superior De la imagen Ellos Nos muestran También En la segunda fila Cuáles son Los elementos Que les otorgan Vida Que son Prácticamente Iguales A los que nos dan Vida a nosotros Carbono Oxígeno Hidrógeno Dentro de todos Pero aparte Ponen El silicio Ahora ¿Qué es lo que dicen Las personas Encargadas De esto? Que el silicio Da muestra De que esta civilización Ha colocado A la informática Como parte De su organismo ¿Te das cuenta? Es como que Una computadora Humana O sea Es un humano Con funciones De computadora Por así decirlo La tercera línea Como tal Representa Todo lo que es El ADN Todo lo que es El ADN Lo tenemos Justamente ahí Ah no Representa Lo que son Los nucleótidos ¿No? Que son justamente Esas cositas Que tenemos En nuestro ADN Que nosotros Les hemos enviado La cantidad Y ellos Nos han respondido Que ellos Tienen mucho Más nucleótidos De los que Nosotros poseemos En nuestro organismo Ya En la En la siguiente fila Tenemos justamente La composición De la hélice Del ADN Eso es lo que Hemos enviado Y ellos También enviaron Eso ¿No? Pero no enviaron Las hélices Tal cual Las tenemos Nosotros La hélice Que representa Lo que viene De la madre Ya Es idéntica Idéntica Igualito Podríamos decir Que si Digamos Si nos han Dado parte De su ADN Si se mantiene La teoría De que ellos Nos han creado De algunas personas Ya Si Se podría decir eso ¿No? Por la parte De la madre Pero La parte del padre Es totalmente Diferente Y que da O sea Y que sugiere Eso Muchos Explican esto A que no existe Una fecundación Como tal O sea Este tipo De raza Esta civilización No se reproducen No No dan vida Por así decirlo ¿No? Entonces Crean vida Se clonan ¿Clonación? Clonación O sea Sería la única Hipótesis Válida Como para que Tuvieran La parte De la madre Intacta Y la parte Del padre Diferente Te das cuenta Esta civilización Se clonaría Para generar Nueva vida Ya O sea Así de tremendo Está O algunos Dicen Que podría ser Un híbrido ¿No? Que podrían En cierto momento Haber generado Un ser Mitad humano Y mitad otra Ya Un Algo más evolucionado Que ser humano Claro Ahora En la siguiente línea En mensaje de Arecibo Teníamos El dibujito Del cuerpo humano La estatura promedio Y la cantidad De habitantes ¿No ven? Ellos Han respondido Con una imagen Dando a entender Que ellos Casi Quintuplicaban La población De nosotros En 1974 Que eran seres Mucho más pequeños En el mensaje De Arecibo Ponen como Estatura promedio Del ser humano Un metro Setenta y seis Centímetros Ellos pusieron Que la estatura Promedio De ellos Es de un metro Con dos centímetros O sea Bajitos Muy bajitos ¿No? O sea Como que Los podemos Golpear Ya más o menos ¿No? Pero en cantidad Pues nos hacen Bull No se puede Y enviaron Un dibujito De cómo serían Ellos Y a que no sabes Cuál es su representación Graja A ver ¿Cuál es? Cuerpo Pequeño Extremidades Cortas Ojos Grandes Y supercabezas Los grises Sí Eso aparece O sea Es algo Realmente Tétrico Luego justamente Muestran Cómo es Su sistema Solar Nosotros Hemos enviado Nuestro sistema Con el sol Los nueve planetas Y ellos Respondieron Que habitan En cinco planetas ¿No? Y que tienen Y que igual Los planetas Van girando En una estrella Mucho más pequeña Que el sol Ya Ellos habitarían En dos planetas Y en tres Como una especie De luna Te das cuenta En tres Satélites Por así decirlo ¿No? Están habitando Esos cinco planetas Y por último Mandaron Una representación Gráfica De su Antena ¿No? Igual En pixeles Y ese dibujo En pixeles Es igualita Al primer Mensaje Que han enviado ¿Te acuerdas De la antena Totalmente ramificada? Es exactamente Lo mismo A ver Estamos hablando Desde 1974 Cuatro Chicos Chicos Dime A ver Habitan cinco planetas Supuestamente Lo que dicen ¿No? Mis disculpas No puedo entrar A toma A toma Todavía Quitaría el formato Pero Pero solamente Acotarlo Hace unos días Atrás La NASA Ha descubierto Un sistema solar Bueno El sistema solar Ya estaba descubierto Con una estrella Enana Pequeña Que si no me equivoco Es cien o mil veces Más pequeña que el sol O diez veces más Pequeña que el sol No me acuerdo exactamente Con siete planetas Con siete planetas Que estarían En la zona habitable De estos cuales Cinco planetas Se cree Que son De roca Terrestres Ya En los cuales Se encuentran Exactamente En la zona Perfecta Para que exista Vida Y esto está Tan solo Cuarenta años Luz De Lo De La Justamente De la tierra Ahora ¿Cuánto tiempo Tardó en ser Respondido A este Desde 1974 Hasta el 2001 ¿Cuántos años Hay? Treinta y cinco Años Claro Pero Estamos hablando Que lo que ha Descubierto Los planetas Que se han Descubierto Están a distancias De años Luz Claro Saben lo que es Un año Luz ¿Verdad? Un año Luz Es el Tiempo O sea Es toda La distancia Que recorre La velocidad De la luz En un año Sí Por eso Se usa Como una Medición De Distancia ¿Verdad? Ahora Se encontraría Trecient A treinta y cinco Años Luz Cuarenta años Más o menos Cuarenta años Luz De distancia ¿Verdad? ¿Promediando? Lo que te estaría diciendo Que El setenta y seis Se habría lanzado La señal ¿No? Ya ellos Les habría llegado Posiblemente El 2001 Y ellos Y ellos tendrían Una tecnología Para mandarlo Exactamente Cuando les llegó O pensar Que habría Algún tipo De Digamos Ellos estarían A mucho menos Tiempo ¿Verdad? Si hablamos De la mitad Estaría a Dieciocho años Luz Cosa que No es tan Probable Porque las estrellas La estrella Más cercana A nuestra estrella Al sol Está alrededor De unos Veinticinco A treinta años Luz Y este sería Cuarenta Pero Es como para pensar Cuarenta y cinco Treinta y seis Años De distancia Del mensaje A mensaje Y casualmente Ahora se descubra A cuarenta años Luz de distancia Aproximadamente Planetas Casualmente Que tengan que ver Con estos Planetas Que dicen habitar Es bien Bien interesante Y aparte Aparte De como dice Freddy Lo que encontraron La NASA Recientemente Los planetas Aparte Que también Las personas Que son Raptadas O inducidas Últimamente Identifican A la raza De los grises Constantemente Exacto Entonces Posiblemente El mensaje Como dice Freddy Les llegó Tal vez Antes Y ya Vinieron Porque a partir De las setenta y cuatro Empezaron a crecer Los ovnis Las obstrucciones En la tierra Y tal vez Empezaron A decir Vamos A experimentar Con la raza humana Y es por eso Que resulta Tan escalofriante Que hayan Puesto el rostro ¿No? El rostro Que hablamos Que estaba Al lado Del mensaje Como una alusión A eso De los Estamos Observando ¿No? Y estamos aquí Era un rostro Humano Justamente Que con filtros Somos nosotros Es el ser humano Es decir Es si Es un rostro De un ser humano Que posiblemente Digan Estamos aquí Y los estamos viendo Y los estamos viendo Y los estamos estudiando Exacto Ahora Todos pensaban Que con eso Iba a acabar La historia Ya Pero un año después En agosto Del dos mil dos Aparece algo Que Es lo más escalofriante A ver ¿Qué aparece? Aparece una imagen Con un disco Una imagen Del extraterrestre Prácticamente Hecha en 3D O sea Esta imagen La tenemos que analizar En tres planos Como tal Para poderle dar Un significado Ya Como tal Tú puedes ver En la imagen Que Tiene A un Extraterrestre Es decir Es la representación Exacta De cómo Es el extraterrestre Tú lo ves ahí Con los ojos grandes La cabezota Sí Que claramente Son los grises No Y es Espectacularmente Preciso Y tú ves El disco Ahora ¿Por qué te digo Que se lo tiene que analizar En tres dimensiones? En la imagen Que ustedes tienen En este momento A su izquierda Ven tres puntitos Sí No Que los científicos Dicen Representarían A las tres estrellas De Orión Que están Están distanciadas A la misma Distancia Tenemos dos estrellas Y una un poquito más A la izquierda Como las pirámides En Egipto Que son reflejo Del cinturón de Orión Exacto ¿No? Entonces Como que todo Tiene simetría El disco Como tal No es un disco común No es Adorno para el extraterrestre Es un disco Que como dice esto Inicia el centro Un mensaje Y tiene su final En lo exterior Cada ocho cuadritos Hay una celda chiquitita De espacio Entonces dijeron Son ocho cuadraditos Seguramente están usando El código binario Para expresarnos Algo Y esos ocho cuadraditos Espacio Ocho cuadraditos Espacio Y así repetidas veces Forman letras El mensaje original Que ha llegado a la tierra Por medio de esa imagen Del disco Estaba escrito En inglés ¿Puedes creerlo? Interesante Oye Parece Me parece Sorprendente Que justamente En inglés Un código binario Claro Claro De hecho el código binario Con las letras Se puede representar Cualquier idioma Lo más importante Y lo que a mí Me choqueó totalmente Que es ¿Qué dice el mensaje? Es ¿Qué dice el mensaje? Tienes El mensaje Como tal Obvio Obvio que sí Lo tenemos En pantallas En este momento Y leanlo Con mucho cuidado A ver Cuidado con los portadores De falsos regalos Y de sus promesas Rotas Mucho dolor Pero aún hay tiempo Crean Que hay bien Ahí afuera Nos oponemos A los engaños Conducto Cerrándose Y al final del mensaje Aparece un 0 Por 07 Que eso representaría Un sonido de campana En la escala musical Cuidado con los portadores De regalos Y promesas Rotas Estamos hablando Que posiblemente Que sí hayan llegado A la tierra Y que Está diciendo Que Esa raza Que conocieron Nuestra Nuestros antepasados Eran los malos Es la raza Que son los falsos portadores Y ellos Son los buenos Mira Para interpretaciones Cada quien Lo puede interpretar Puede ser Que nos estén viendo Y que se estén Dando cuenta Que los gobernantes Son los que siempre Traen regalos rotos Y promesas rotas Te das cuenta Lo más importante Del mensaje Para mí Es decir Crean que hay bien Ahí afuera O sea Como que te da Cierto respiro De decir No nos van a hacer daño No Al menos a mí Obviamente De por sí El mensaje Es espeluznante Como tal Pero ese fue El mensaje Contenido En ese disco Da para toda Interpretación Da para Interpretación De que hay seres Buenos Hay seres Malos Como dicen En muchas teorías Y se lo maneja En también En algunos documentales ¿Cómo será? ¿Cómo será? Esto es Esto es Para que ustedes Sigan investigando Es Clarito Es la raza De los grises Porque muchos Conocemos a los grises Tenemos que cerrar Aquí ¿Por qué lo conoces? ¿Por qué conoces A los grises? No Es que Muchas personas Cuando son Hipnotizadas Y recuerdan Las abducciones Recuerdan siempre La imagen De los grises Que se lo llama La raza Con cabezas grandes Ojos grandes Y que no pueden hablar Que solo se comunican Por telepatía Entonces Muchos Y la imagen Es de los grises Es un gris Solo que Es muy interesante Es Es realmente Así que Este fue el tema De la semana Señores Espero les haya gustado Y ya saben Vayan comentando En el Cude Show en el Facebook ¿Qué les pareció Este sector? ¿Y qué temas Van recomendando Para las próximas semanas? Exactamente Nos vamos A una pequeña Pausa comercial Y volvemos Con más Del Cude Show Sí, 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 sí Ya nos vamos Ya nos vamos Señores y señores Muchas gracias Por todo Acabo Muchísimas gracias En serio La producción Quería que nos despidamos Bailando con machotas No 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 Cliché Cliché Basta de clichés Hoy comamos Habox Ya Oye Listo Ya está Hay plato tradicional De carnaval De carnaval No importa Hoy Habox Ya listo Ya está ¿Tú vas a invitar? No Basta de clichés Ah El que pensé que te gustaban Las salchichas Hoy día feliz día de la amistad Ya listo ¿Por qué te rayas así? Ya No es para que te rayas así No tenemos que despedir muchachos Si les gustó el programa Recomiéndenlo Si no También Porque aquí vamos a renegar A Raimundo y todo el mundo Gracias Búsquenos Q de Show En el Facebook Q de Show Chao a todos Chao 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 Chao